de otros temas, ¿no? Pero seguramente lo van a ver. Buenas tardes. Siempre con una gran alegría. Sábado, 28 de noviembre, y estamos con una plenaria, una plenaria extraordinaria. Nosotros tenemos un proceso de evaluación muy particular, que tiene que ver con evaluaciones parciales continuas. Los alumnos, en este caso, más que alumnos, casi profesionales, que están desarrollando el seminario de dirección general, desarrollan una gran cantidad de trabajos, y nosotros tenemos distintos estadios. En este caso, estamos en la segunda parte. Y a los procesos que son parte de la evaluación, no hay una única evaluación, hay un formato continuo, pero si en algún momento paramos, y lo que queremos hacer es, por un lado, sacar grandes conclusiones y aprendizajes, ver qué nos inspiró, y hablo en plural porque nosotros también aprendemos con ellos. Es un proceso de co-creación, de construcción conjunta. Y en este sentido, hay varias etapas. Una de las etapas, nosotros acá lo llamamos a esta experiencia Lomas Management Experience. Es como Lomas, pero con X. Lomas Management Experience. Es más, una vez más, un acrónimo. Y tiene distintas partes. En esta parte que vamos a ver ahora, ya resolvimos parte que tenga que ver con casos, vamos a entrevistas. ¿Cómo fueron estas entrevistas? Bueno, muchas veces recurrimos al formato de entrevistas en el escenario, on stage, cuando lo hacemos presencial. Obvio, este cuatrimestre no se pudo hacer. Otra vez hacemos entrevistas en un formato online, donde viene la persona o se conecta de alguna manera y participamos entre todos. A veces bajo formatos que permiten interactuar a los alumnos en forma online y a veces a través del chat, dependiendo si esto se maneja a través de YouTube o se maneja a través de una plataforma donde los chicos son partícipes activos. Evidentemente, estar en una plataforma y compartirla es más activo que si uno lo ve, a lo mejor, desde un chat de YouTube. Indudablemente que tuvimos todas las experiencias este cuatrimestre, pero sumamos una nueva. Sumamos una nueva que creo que tiene que ver con una modalidad muy interesante, que es que cada uno pueda elegir en qué momento y de qué forma va consolidando su experiencia de aprendizaje. Y en este caso recurrimos a un formato on demand. Hubiera sido imposible que vieran las casi 30 conferencias on demand. Imposible. No hay horario que resista. Sin embargo, nosotros hemos preparado ese material con mucho cariño para que nuestros alumnos puedan disfrutar de esa experiencia y que no solo vivan esa experiencia mientras cursan. Ya les va a quedar. Mientras YouTube no decida que desaparezcan lo que hemos cargado, eso quedará para siempre y lo podrán consultar. Por eso que el aprendizaje va a continuar. Pero me interesó muchísimo este formato on demand porque creo que es una nueva forma de explorar algo y en el cual, si bien ustedes no siempre pudieron participar. Y aquí hago la aclaración. Es evidente que nosotros no teníamos la expectativa de que participaran en todas. Pero en algunas, en especiales, se invitó a que ustedes pudieran chatear en vivo. Muchas veces se ha hecho chat en vivo. Y ustedes también pudieron participar y chatear en vivo con algunos de los entrevistados. Con lo cual también tuvimos una experiencia bastante interesante. Como conclusión de todo esto, creo que quedan muchos aprendizajes. Y estos aprendizajes son individuales y son colectivos. Y ahora vamos a vivir algo que a mí me va a encantar. Porque una vez más tiene que ver con esa síntesis que vamos a hacer. Síntesis en la cual los protagonistas una vez más van a ser ustedes. Los futuros profesionales. Ya no hablo como alumnos, ¿no? Son ustedes los futuros profesionales. Y una síntesis que es compleja porque tiene que ver con haber visto entrevistas. Con haber sacado, en principio, conclusiones y aprendizajes. Y, ¿por qué no también? Muchas de ellas tienen como objetivo inspirarlos. Dado que las entrevistas tienen que ver con personas que ya han recorrido parte de nuestro camino, ¿no? Son casi como maestros. Son casi como un sensei. Alguien que ya recorrió ese camino. Y, bueno, vos lo ves. No para hacer el mismo camino. Sino para tomar parte de su experiencia y que pasa a formar parte de la tuya y después vos decidís. Bueno, seguramente vamos a vivir dos horas extraordinarias. Dos horas donde ustedes nos van a mostrar a través de cada una de las entrevistas. Hemos reducido la cantidad de entrevistas a un formato de 15. Son muchas más. Incluso en el On Demand están más de las que ustedes hicieron. Pero para hacer un formato, de alguna manera, amigable con la experiencia. Y también compatible con los tiempos. Dado que, gracias a Dios, no estamos renegando de eso. Comenzamos con cerca de 90 personas y estamos alrededor de 80. Es decir, una gran cantidad de personas permanece casi sobre el final de la materia. Y nuestra intención es que, obviamente, también puedan concluir felizmente este proceso. Entonces, gracias a Dios todavía somos muchos y esto hace que tengamos que ser prudentes con los tiempos. Pero la experiencia va a ser enorme. Entonces, vamos a vivir cómo fue el Lomas Managing Experience. En este caso, en este caso, el Lomas On Demand, a través de las conclusiones que sacaron en forma individual y en forma en equipo cada uno de los team directivos. Muchas gracias a todos y ya desde ya me animo a felicitarlos. Adelante. Buenas tardes a todos. Somos museo virtual y esta es la plenaria de Lomas On Demand. Vamos a ver los aprendizajes y reflexiones del entrevistado Pablo García. Es fundamental ver con los ojos del cliente. Ponerse en el lugar del otro. Inspiración para desarrollar una marca, un logo. Hacer un diseño propio y aplicar los conocimientos adquiridos para potenciarlo y mejorarlo y que sea sostenible en el tiempo. Poner foco en el estímulo visual a la hora de apuntar al mercado. Aprovechar las oportunidades que Lomas brinda para lograr un posicionamiento de marca personal u organizacional. Transmitir herramientas y conocimientos. Trabajar y pensar simple. No enredarse. Tiene mucho más valor ser acertado que complejo. Es necesario un cambio estético para lograr pertenencia inequívoca. Mayor credibilidad. Mayor impacto en góndola y potenciar la inversión publicitaria. Pensar en energía positiva para las relaciones interpersonales. Seguimos con los aprendizajes y reflexiones del entrevistado Sean March. El mundo es muy grande y da muchas oportunidades para aquellos que toman riesgos. Animarse a viajar por el mundo cuando nos propongan esas situaciones laborales. Viajar es un reto nuevo, un challenge profesional. Encontrar colaboradores optimistas que compartan los mismos valores que uno. Es importante dar buenas noticias y no solo las malas. Hay que motivar las buenas noticias. Conocer la cultura del país y la organización es indispensable para gestionarla bien. Hay que tener ganas de descubrir y aprender cosas nuevas. No hay que conformarse. La comunicación clara de objetivos y saber escuchar a los colaboradores es vital para lograr cohesión grupal dentro de un ambiente de trabajo positivo. Continuando con Adrián Farina, nos contó que es difícil encontrar el equilibrio entre la vida profesional y laboral. Que una buena agenda es indispensable para mantener el rumbo. Que debemos ser capaces de pensar estratégicamente, separar lo urgente de lo no importante y elegir nuestro equipo de trabajo. A valorar los trabajos que nos instruyan y sirvan para nuestro crecimiento profesional. Hacer lo que realmente vale la pena sin poner el foco en lo económico, sino en el valor intrínseco que nos representa. Destacó también la importancia de tener un propósito, una meta y de no dejar las cosas acasadas, generando nuestras propias oportunidades. Por último, hacer curioso ante todo y profundizar y tener ganas de aprender cosas nuevas. Por su parte, Alejandro Melamel nos mostró cómo liderar el mañana. Que la agenda cambia sin pedir unos permisos, como es el caso del COVID-19. También nos planteó esta idea interesante del contexto vita en el que nos desenvolvemos, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nos invita a reflexionar y a crear una mejor versión de nosotros mismos, a tener una mentalidad de crecimiento en donde se admita la crítica y el error. También que es la supervivencia de un organismo de adaptación al entorno. Y por último, con su libro Diseña tu cambio, nos plantea qué nos motiva a seguir adelante y cuál es el propósito de la vida, nuestra vida. Gracias. Bueno, a continuación vamos a exponer los aprendizajes y reflexiones de la entrevista realizada a Javier Casarrúa. En las organizaciones que lideremos debemos luchar por el cambio institucional. No importa el lugar que ocupes en la organización, el aporte de cada uno es fundamental. Frente a una crisis, lo que asegura la sustentabilidad de una organización son las mejoras realizadas. En cualquier organización, de cualquier índole, debe haber directores independientes que no estén sesgados por las relaciones. La importancia de la innovación, no solo en el ámbito tecnológico, sino también en las relaciones humanas. Las empresas deben aprovechar la oportunidad de las nuevas generaciones que tienen otros valores, miradas y modos de vida. Y en las organizaciones siempre debemos pensar en un sucesor. Es importante la continuidad de los procesos y la cultura. Si uno deja una semilla, alguien debe seguir reándola. Continuando con las reflexiones, en este caso de Horacio Casade, destacamos realizar Ben Marching buscando las mejores prácticas. No inventar lo que ya está inventado, mirar qué hacen otras organizaciones, no tener miedo a esto. Fortalecer más la universidad pública y también que los profesionales se involucren con la administración pública. Que es importante tener personal capacitado, un fuerte respaldo para concretar un buen plan de gobierno consensuado. Y que en las instituciones públicas es vital el manejo del capital humano para implementar nuevas ideas. Ya que se presentan ciertos problemas a la hora de gestionar. En la entrevista también destacó las herramientas de management y pensamiento estratégico en las universidades para lograr el éxito. Y para finalizar, Horacio destacó que ver el producto final es fantástico. Que los alumnos se sientan más involucrados con la actividad profesional. Consolidándose como futuros graduados. Y descubriendo ámbitos que no imaginaban y una proyección profesional es algo que lo gratifica. Muchas gracias. Bueno, Abel Diguilio es una apasionada del management y del marketing. Se capacitó y estudió en universidades de gran prestigio como Columbia y Harvard. Y ocupó importantes puestos en exitosas compañías. Su disertación nos dejó valiosos aprendizajes. Como que la única manera de poder manejar una gran compañía con mucha responsabilidad. Es tener una agenda y programar los días. Que somos personas tripartitas de cuerpo, alma y espíritu. Rodearnos de gente mejor que uno. Escucharlos y valorar sus opiniones. Que el que siembra poco cosecha poco. El mercado cambia y hay que tener un plan B para ajustar las velas y llegar al rumbo que nos proponemos. Y estar convencido de estar en el lugar correcto. Haciendo las cosas correctas para los productos que uno cree. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Omar Pousa es graduado de la Facultad de Lomas. Actualmente profesor de la Universidad de Nueva York. Nos detalló que en su cátedra, la que da Nueva York, realizan estudios de casos, workshop, exposiciones. Tienen una metodología de aprendizaje muy similar a la que desarrollamos en marketing y dirección. Su carrera la desarrolló en el sector de IT. A pesar de sus formaciones económicas, contables y administrativas. De su experiencia nos dejó que comenzar y desarrollar una startup requiere mucho esfuerzo, trabajo y presión. Hay que conocer y entender los desafíos que presentan en trabajar en el exterior. Requiere capacidad y esfuerzo para adaptarse. También recalca que no solo es importante el desarrollo profesional, sino también el personal y el familiar. Y por último, nos aconseja siempre tener en mente actividades adicionales en el laboral. Bueno, en relación a Ernesto, es una persona con un perfil comercial bien marcado. Es un perfil comercial de sangre. Con un gran expertise, hace mención a la planificación de las actividades. El trabajo para obtener una organización eficiente, junto con la coordinación de las actividades y la utilización correcta de los recursos. Destacó la importancia de encontrar una visión de negocios para el aprovechamiento de oportunidades. Y expresó su confianza en los distintos individuos. Para que puedan lograr los objetivos con un mayor esfuerzo por medio de un liderazgo inspirador y saber escuchar al otro. Destacó que mediante la importancia de herramientas de liderazgo para generar el desarrollo de personas y sacar lo mejor de ellas. Como también destacó ser ágiles en las tomas de decisiones para no parar oportunidades. Por último, me llevo de la entrevista lo que dijo que a no juzgar a un líder por su formación, sino por su manera de gestionar personal. Bueno, David Fusaro en su caso nos dijo que la gente que se siente motivada sigue al líder, que tiene la capacidad de ver un poco más allá, de soñar, de creer y de ahí para dónde ir. Tiene valor para lograr sus sueños. Si alguien te sigue, esto es un líder. Y ahí se visualiza el liderazgo. Esto se aprende, se construye. Con valores, con perseverancia, con talento y con pasión. Las capacidades centrales que vete a un líder son la buena comunicación, la oratoria, el buen lenguaje y capacidad para formar y guiar equipos. Un líder tiene que saber manejar sus emociones, ya que debe tener autocontrol y disciplina. Debemos pelear por nuestro sueño. No siempre tendremos escalones hacia arriba. A veces los hay hacia un costado, pero nunca debemos dejar de pelear por ellos. En la siguiente entrevista con Lalo Huber, tuvimos como aprendizaje que todo ser humano que quiere progresar va a necesitar influir sobre otras personas. La capacidad de vender sus ideas, sus proyectos, sus propuestas, de lograr la población, que otra gente lo siga. Las tres capacidades que necesita un líder para ser completo son luchar contra el entorno, un plan propio y la capacidad de convencer. La comunicación es la herramienta esencial del ser humano. Forma parte de la tercera característica del liderazgo. El cargo no define el liderazgo, sino la capacidad de influir en el otro, que viene dada por la capacidad de persuasión de la persona. La influencia positiva es la persuasión, no la imposición. La importancia de las actividades y actitudes en las personas y su influencia en los grupos de trabajo y la escucha activa a través de la empatía, evitando el egocentrismo. Gracias. Bien, en el caso de Bárbara, ella es abogada, politóloga, tuvo la posibilidad de estudiar en la UCA y en Estados Unidos. Carga cinco idiomas en su formación y forma parte actualmente de la comisión directiva de Racing. En cuanto a Racing, ella dijo que es una institución muy grande, que no es un simple club de fútbol. Y no todos los clubes de fútbol son tan grandes en este caso como Racing o tiene una operación tan grande como la de este club. En el caso de Bárbara, ella participa en las reuniones de la comisión directiva. Estas reuniones se suelen llevar adelante cada 15 días de forma presencial. Y ella se encarga durante la semana de recibir temas que cada miembro de la comisión directiva va subiendo, digamos, para armar de esa forma la agenda de la reunión y llevarla adelante en el momento designado. Se tiene en cuenta la inclusión, principalmente en este caso la de la mujer, justo tuvimos una clase de diversidad y es fundamental poder llevarlo adelante. Que ocupa roles directivos dentro del club. Y dejó un principio que es muy básico de contabilidad, pero que muchas veces nos cuesta permear. Que financiera y económicamente nunca tiene que salir más de lo que entra. Es un principio esencial. Y después habló acerca de la formación, que siempre es una clave fundamental del desarrollo profesional y es una herramienta para que las cosas, como deben ser hechas, sean realizadas de esa forma. Y por último, dejo algunos highlights que me llamaron mucho la atención de la entrevista. Primero, el fútbol femenino, un tema que es tendencia mundial, hoy por hoy en el deporte. Habló acerca de estrategia de marca, y no sé si muchos clubes están en condiciones de hablar de que tiene una estrategia real de marca. Habló acerca de un departamento internacional, lo cual es también totalmente novedoso para los clubes de nuestro país. Y de unidades estratégicas de negocio autosuficientes, es decir, que cada una de las diferentes asignaciones que hay dentro del club sean autosuficientes. Y habló de un departamento de tecnología también. Muchas gracias. En cuanto a Jorge, primero debemos destacar su amplia trayectoria en diversas organizaciones, gracias a lo cual obtuvimos los siguientes aprendizajes. El primero, la importancia de las estructuras de costo, cuadros de resultado, y el aporte de las líneas de producto al cash flow de una organización. En segundo lugar, conocer el mercado y las estrategias comerciales para accionar o reaccionar a la competencia, en donde también vemos que existe una diferencia abismal entre lo que es el mercado industrial y el mercado de consumo masivo. También la importancia de la reciprocidad de las organizaciones dentro de un proceso de fusión. Y otro aspecto a destacar es que nadie debe dejar de tener la oportunidad de aprender. Las empresas y las universidades deben complementarse. Haciendo referencia a la creación de la Escuela de Negocios de Bridgestone. Y por último destacamos su frase, somos responsables de las ideas y proyectos del futuro de la organización. Gracias. Bueno, del video del legado donde nos habla Gabriel nos llegamos. Que el legado resume lo que se vive en el Lomas Management Seminar, para transmitirlo a otras generaciones. Que es un privilegio formar parte de la educación pública. La pasión de Gabriel por la ciudad de Lomas, la universidad, el management y la educación, incluyó en el origen del Lomas. Que es un evento que se mantiene en el tiempo, y que este año trajo de invitados a profesionales de gran trayectoria nacional e internacional, de forma online e innovando con el formato on demand. Pudimos ver el trabajo de alumnos y graduados de la casa, que dejaron su huella. Y el legado es material de mucho valor accesible para toda la comunidad. Consideramos que Lomas hace historia, y que es nuestra marca como licenciados en la administración. Resumiendo en una frase, en el siguiente slide, on demand es una forma de hacer branding respecto a Económicas Lomas, y su escuela de negocios con un alto potencial de desarrollo, y compromiso con el trabajo en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Se ve? Sí, Cris, se te ve, pero en formato, ahora sí, ahora se ve como presentación. Cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes, somos Evo Hunters, y vamos a presentar las entrevistas de Lomas on demand. Bueno, a continuación tenemos a Pablo García, quien nos habló de los diálogos del branding, destaca que la exigencia saca el mayor talento de las personas, en donde es realmente uno donde más aprende. Por otro lado, la gran relación que existe entre las comunicaciones, diseños y el marketing, siendo el principal y esencial para poder impactar. Por otro lado, destaca que para diseñar soluciones acertadas, hay que ponerse en el papel del cliente, es decir, ver con los ojos del cliente. Por otro lado, que cada logo tiene su propia historia y su propio sentido. Y cuando se desarrolla un buen trabajo en naming y branding, se cambia, renueva y le da una identidad a la marca. Por otro lado, considera que las marcas que llegan con mismos criterios y códigos son los más confiables. Y por último, destacar que Pablo es una persona con mucha energía, abierta a opciones, ya que siempre se puede mejorar. En el siguiente slide, Sean March nos habla de los diálogos de la alta dirección, donde destaca que un líder necesita tener mucha energía, empatía, aceptar la colaboración para trabajar en equipo, la necesidad esencial de poseer una estrategia muy clara y personas motivadas para llevar a cabo cada proyecto. La importancia de transmitir, motivar al equipo para que estos se sientan conformes. Por otro lado, destaca la gran planificación de una agenda, tanto en el mediano como en el largo plazo, para poder estar al día y poder visualizar todos los temas a tratar. Destaca que cada país posee culturas diferentes de trabajo, pero que el management es el único, es el mismo, perdón, en todos lados. Coincide con el modelo Lomas y destaca que cuando la estrategia está definida, lo más crítico, perdón, es la implementación. Ahora tenemos a la entrevista de Dian Farinia, y como aprendizaje y conclusiones podemos destacar las siguientes, las que podemos observar, que tenemos que buscar empresas escuela, donde a uno lo entrenan, ya que parte de esa clase de las organizaciones es una inversión, hay que privilegiar esa capacitación y entrenamiento por encima de la remuneración. Otra de las cosas que destacamos son las habilidades que tienen que tener hoy los líderes de marketing, es que nadie tiene que ser, es que nada tiene que ser relevante, y un aspecto clave es entender las plataformas digitales. Cuando uno realiza una carrera internacional, se aprende todo tipo de culturas, hay matices de muy distintas, y algo fundamental para la planeación es ser flexibles a las tendencias. En el siguiente slide, seguimos con los aprendizajes y conclusiones de Alejandro Malamed, que nos deja que hoy en este contexto toda la humanidad está expuesta al mismo estímulo y al mismo tiempo, y nos invita a nosotros a hacer una mejor versión nuestra. Hay que estar preparados a un futuro incierto, ambiguo, poniendo foco en el presente, mirando al futuro, y que esta pandemia nos está dejando lo mejor y lo peor de la sociedad, con un cambio de lógica en el bienestar general, en donde la presión está en cada momento máximo y la tolerancia a su punto mínimo. Y nos destaca la importancia de tener una mentalidad de crecimiento, aceptar las críticas como una forma de crecer, donde el trabajo sea en conjunto y el error una oportunidad de aprendizaje, en donde se impulsa la conexión y la colaboración. Bueno, buenas tardes a todos. También tuvimos la oportunidad en el Loma Non Demand de escuchar a Javier Casarrúas. Es una persona con pasión, con un espíritu innovador. De hecho, dijo que agregaría este pilar a nuestro modelo Loma por considerarlo transversal. Demostró una inquietud por la búsqueda de desafíos, una inteligencia emocional, ejerce lo que es un liderazgo transformacional, disruptivo, lleva a la práctica la participación activa, genera ambientes saludables de trabajo, aumenta lo que es el trabajo en equipo, sabe escuchar, motiva a los colaboradores, entre otras habilidades directivas. También resalta lo que es la flexibilidad laboral, preocupándose y ocupándose por las personas, el medio ambiente y la sustentabilidad. Y nos deja como un mensaje clave, que el número uno tiene que apuntar al propósito organizacional y no al ego personal. Gracias. Bien, en cuanto a la gestión tiene un retivo al igual que los poderes provinciales y nacionales, que hay que tener un saldo para seguir adelante con un buen equipo de trabajo. Además, una buena experiencia fue conocer el otro lado de lo que es el equipo docente y ver la forma de administrar las capacidades y cuestiones internas. La importancia de aprender a manejar una organización compleja, con muchos intereses y conflictos, considerar que el haber tenido limitaciones presupuestarias lo obligó a administrar mejor la necesidad, y que es fundamental administrar correctamente los recursos. También nos dijo que hay que tener un buen manejo y un buen management. Siguiente. En cuanto a Abel Dijilio, él nos nombró que hay que escuchar todas las ideas para que todas las personas que vayan retroalimentando, entre todos, puedan llegar a la idea y se complementen. Hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo para motivar, y la única manera de poder manejarse con la responsabilidad en empresas y puestos grandes es tener una agenda organizada en prioridades. Además, hay que ser influenciada a las personas para que descubran todo su potencial, y también es importante escuchar al empleado y al accionista. Además, el trabajo en el equipo también es participar de reuniones y discusiones donde todos puedan opinar sin precios. Y además, también hay que tener una agenda diaria con prioridad y con tiempos posibles. Esto nos genera valor y que sea también productivo. Bueno, respecto a lo que nos dejó Omar Álvarez Pousa, él nos contó cómo se están dictando las clases en Estados Unidos hoy en día, que él es profesor hace más de 17 años, que hay tres tipos de cursadas, algunos que volvieron a la universidad con estrictos protocolos, otros que pasaron exclusivamente al formato online, y algunos mixtos. Él nos destaca que se realizan workshops como agregados, que son casos de estudio y simulaciones, lo cual nos parece parecido a nuestra universidad. Omar hizo una buena comparación entre el teletrabajo y el estudio online, y dice que es necesario que haya mucha organización y autogestión, que hay que tener objetivos y planes para alcanzarlo. Nos deja también la valoración del modelo Lomas, que lo compara con el curso de diseño organizacional que él da, y resalta la importancia de la cultura. Nos deja como aprendizaje saber equilibrar el tiempo con la familia y con lo profesional, y que no hay que quedarse siempre en la misma posición, sino que hay que aprender de todas las áreas de la organización. Bueno, en cuanto a Ernesto Guardamagna, más conocido como Tito, Ernesto es egresado de Lomas, de licenciatura en administración, se perfeccionó en el área comercial, nos dijo como aprendizaje que hay que estar permanentemente con la gente, estar pensando qué es lo que necesitan, escuchar tanto al equipo como al cliente, hay que buscar personas que además de tener talento, tengan agilidad y rapidez para decidir, que los objetivos personales deben estar alineados a los de la empresa y viceversa, que la innovación, el talento y el emprendedurismo son cuestiones que van a hacer llegar ese objetivo, que hay que trabajar con las personas para que le agreguen valor agregado a las organizaciones, y también nos dice que es muy importante la pasión, y eso lo demuestra nuestro modelo Lomas. Como frase nos deja que hoy el hombre se va a volver más humanístico, y hay que, tenés que buscar otras competencias en donde ni un robot ni la tecnología lo pueden hacer. En la siguiente filmina, vemos a David Fusaro, David nos deja como aprendizaje que una formación es importante, pero no alcanza solamente con el título, sino que tenés que seguir capacitándose, tenés que tener una especialización y hasta una subespecialización. También nos comentó que gracias a ser jefe de residentes desarrolló las habilidades de un líder, como ser el compañerismo, la empatía, la generosidad. El líder se hace para él, es algo que se aprende, que se construye con los valores, con la perseverancia y el talento. También nos dice que el líder tiene que tener dos muy buenas capacidades, que son la comunicación y la capacidad de formar equipos, y que cuando llegan momentos difíciles, el líder va a ser quien saque a relucir lo que tienen adentro, que son los valores, la visión y la estrategia. Como frase nos deja que la pasión es el combustible del liderazgo, y al número uno lo que lo motiva es la pasión. Gracias. Bueno, buenas tardes. Con respecto al entrevistado de la LOWER, nos dejó que desplegar una estrategia implica lograr que todas las personas que integran la organización modifiquen sus conductas, sus pensamientos, para alinear la nueva estrategia. La capacidad de liderazgo es imprescindible para poder ejecutar de manera efectiva y eficiente una función gerencial, y es la capacidad esencial. En cuanto a la comunicación, es la herramienta de un líder para influir, pero también es la herramienta de una empresa para influir. Y en cuanto a la comunicación directiva, la capacidad de empatía y la escucha van de la mano. El líder tiene que convencer a su equipo de sus ideas, pero no imponerlo. Después nos dice, la primera característica del líder es la capacidad para moverse en entornos desconocidos, ambivos, cambiantes y dinámicos. Es la capacidad de iniciar las cosas. En cuanto a las soft skills, o habilidades sociales, que son habilidades que nos permiten tratar con las personas de manera más efectiva. Y en cuanto a la visión holística, es la que falta y trata de aplicar en sus materias, y nos dice que de la visión holística surge el sentido de las cosas. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Entrevistaba Bárbara Blanco, nos habló de gestionando la pasión. Bárbara es recibida en derecho, hizo una especialización en management deportivo, nos cuenta que es una organización sin fin de lucro, que tiene 500 empleados y más de 70.000 socios. Nos dice que la formación es fundamental. Ella es la secretaria del club, en la mano casi derecha de Víctor Blanco, que es su padre, y de Cristian Leiva, que es el gerente general. Tiene en cuenta los temas puntuales, como marketing, cuestiones deportivas, finanzas, y que no tiene que tener ningún desconocimiento de las otras áreas, porque en el futuro quiere ser presidenta. En Racing, el éxito deportivo viene por el lado del orden, que esto fue impuesto por el padre y que es un gran negociador. También habla que el padre hizo profesionalizar a cada área, y que deben tener mucho tiempo para dedicarse al club, que no reciben ningún honorario a cambio, que lo hacen por amor y por pasión a Racing. También tiene una visión a futuro y cuenta con estrategias de expansión, de crear nuevos departamentos, y que ella, en realidad, no empezó en el 2015, empezó en el 2008 en la parte de Racing Solidario, pero nos comentó que, como era mujer, no le daba mucha importancia, y decía que si hubiese sido hombre, sí hubiese estado. Y a partir del 2015, ella creó la parte del Departamento Internacionales, en la cual lo ayudó a posicionarse en el exterior. Por eso también hicieron una modificación en el estatuto, con un cupo mínimo de dos personas, que a Bárbara le parece bien esto. Como conclusión, nos dice que su gran deseo es que Racing salga campeón de la Libertadores, y también están haciendo obras para poder remodelar el estadio, y que también que Argentina pueda jugar en su estadio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En cuanto a la charla con Jorge Pedroni, tomamos como reflexiones, bueno, que la cultura es un aspecto fundamental en las organizaciones, que el pensamiento a corto plazo le impone en las circunstancias políticas y económicas del país, pero que es muy importante pensar en cómo se ve el comportamiento del consumidor en los años que se vienen. También ponen un rol primordial al marketing, diciendo que tiene un papel protagónico en la salida de este contexto, y que hay que hacer foco y tener acercamiento en la gente, y él nombra el concepto de estar en la góndola, que es el punto donde se define la oferta y la demanda. Habla también de los contextos con los que estamos viviendo, que nos muestra que hay que mantener planes de contingencia, porque hay que mantener planes alternativos, porque se piensan las cosas en una sola dirección y sin mucha variabilidad. Y habla sobre que hay una sinergia entre la formación y la obtención de resultados para los negocios. Siguiente. Bueno, en el caso de Gabriel, hablamos con lo que respecta al legado del modelo Lomas, y bueno, también estábamos comentando con los chicos la importancia que tuvo esta entrevista en lo que respecta a la transmisión del conocimiento de distintas generaciones. El conocimiento, dice Gabriel, que tiene que ser compartido, además nos contó que realizaba esa práctica siempre que podía, trayendo conocimiento a la universidad y por parte de los negocios que realizaba. También, bueno, habló del tema de las jornadas de contabilidad en sus inicios, los ciclos de management y después, posteriormente, el ciclo Lomas. También habló, bueno, de lo que respecta al aprendizaje de la marca Lomas y todo el trabajo de branding que hubo detrás, la gente que participó y el esfuerzo que hubo involucrado tanto para generar la marca Lomas de lo que respecta al marketing y la dirección general. Después también se habla de lo que tiene que ver con el aprendizaje sobre el email y todo el trabajo que se realiza para las distintas áreas donde se practica el estudio de casos y el soporte para las distintas materias que contemplan el programa de la administración. Por último, también sobre el EDN Lomas, que es un orgullo y que es una escuela de negocios que costó muchos años llevarla adelante y poder desarrollar el proyecto. Y después, como último, el Lomas, que nos comentó que es un seminario emblemático que nos permite vivir momentos memorables tratando el estado del arte del management junto a directivos empresarios, como lo pudimos ver en las distintas entrevistas. Es la semana del management en Económicas Lomas. Y como una frase de estos entrevistados, el Lomas on Demand fue una experiencia enriquecedora donde pudimos escuchar la sabiduría y vivencia de varios profesionales que nos tramicieron su visión, misión y valores, así como las cuestiones que consideramos claves que tienen que tener las organizaciones y los directivos para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Muchas gracias. Gracias. ¿Se ve, Vero? Todavía no. Ahí recién está empezándose a compartir. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Somos TVN Action y les vamos a presentar el resumen ejecutivo de las entrevistas de otra dirección en la práctica del Lomas on Demand. Los dejo con Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos. Con respecto a la entrevista de Pablo García, Pablo es diseñador gráfico. Lo que hace el diseñador es tratar de interpretar los códigos de las personas y diseñar formas o modelos para llamar su atención. El logo es tu identidad marcaria, tu naming. Entonces se debe invertir parte de tu presupuesto en un buen logo. El branding es algo que sucede dentro de la mente del consumidor. Es lo que van a pensar de vos y lo que van a sentir de vos, de tu marca. Pensar en términos de branding implica pensar en términos del nombre de tu marca, pensar en términos de identidad visual, de la arquitectura futura, cómo hace esa marca. El cliente siempre debe ser el centro, se deben entender sus códigos, sus interpretaciones. Y como frase, dejamos mirar las cosas que hacemos siempre y que siempre va a existir una forma de hacer lo mejor. Buenas tardes. Yo les voy a hablar del entrevistado Jean Marché. Él nos contó de su desarrollo profesional en el mundo, por eso tiene una hermosa familia con una importante diversidad de nacionalidad. Destaca la necesidad de conocer y hablar varios idiomas. Esto es producto de la globalización. Tiene que estar presente. Para avanzar en su carrera, dejó su zona de confort. Nos alienta a que hagamos lo mismo. Destaca los atributos del modelo Lomas. Dice que es un modelo que es muy atractivo para la optimización. Debe enterarse de las malas noticias, pero quiere que le compartan las buenas noticias para él y para motivar al equipo. Sus equipos deben contar con gente con energía, pasión, experiencia y optimismo. Por eso, cuando los entrevista para ocupar un cargo, les pregunta si tienen suerte en la vida porque dicen que las personas positivas son las que tienen mayor facilidad para el progreso. La comunicación es importante, el management es igual en todo el mundo y trabajar con líderes fuertes e inspira. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes. En cuanto a los aprendizajes y reflexiones que nos dejó Adrián Farina, podemos decir que es difícil encontrar el equilibrio entre la agenda personal y profesional, que hay que poner barreras para poder lograr ese equilibrio, que es sumamente importante el ciclo de planeamiento de la agenda. A comienzo de cada año hay que definir las 10 cosas que tenemos que hacer en ese año. Hay que realizar un seguimiento de esas tareas, no dejarse encandilar por algo brillante que nos desvíe del objetivo. En cuanto a las acciones, hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo, hay que poder desdoblar la parte personal de la parte profesional. Estudiar en la universidad, en esta época, nos da valores y hay que hacer un extra esfuerzo. Destacó la importancia de seguir desarrollando la parte humana y la parte soft del liderazgo que la sociedad hoy en día necesita más liderazgos inclusivos. Y la necesidad, obviamente, de un liderazgo cada vez más humano. Siguiente. Bueno, en cuanto a los mensajes que nos dejó Alejandro Melamed, consiste en la importancia de trabajar en cultura, trabajar en procesos, en la tecnología y en la infraestructura para lograr una agilidad de los cambios. La importancia de trabajar en el cambio personal y tener una mentalidad en crecimiento. También dice que el error es la oportunidad del aprendizaje, capitalizar las experiencias y aprovecharlas, buscar el propósito, la lógica, lo que nos lleva a uno a lograr nuestros objetivos. Y manifiesta que el mundo no está preparado para este tipo de sucesos en relación al COVID-19. Y luego, bueno, nos encontraremos con una nueva realidad. Y que no se pueden cambiar los hechos, pero sí nuestra actitud hacia los hechos. Gracias. Siguiente. Bueno, en nuestro también vimos la entrevista de Javier Casasrúas, que es una persona que siempre tuvo la inquietud de la programación, le interesaban las artes visuales, y donde llevó todos estos atributos al management, donde se ven rigurosas lo que comenta. Lo más importante para él es la organización, no estaba conforme con la cultura organizacional, y él presentó un manifiesto. Lo más importante de la entrevista que destacamos fue el manifiesto de Javier, donde había personas disconformes dentro de la compañía, y realizaron encuestas a todos los jóvenes que estaban disconformes. Luego de eso, se fue agregando temas de flexibilidad en cuanto al tema de horario a las mujeres embarazadas, y sobre todo para el desarrollo profesional. La innovación tecnológica y humana dice que es muy importante, y hay que ponerlo en marcha a estas dos cuestiones. Él considera que el número que tiene que salir a hablar, o sea, él considera que el número uno tiene que salir a hablar, ya sea el director de la organización, no solo en su negocio, sino también en su proceso de negocios. Tiene que saber vivir de adentro del proceso. Bien, bueno, en cuanto a Horacio Cazave, nos comentó que dejó su cargo de director en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo convocaron para ser secretario académico de la UBA, y bueno, implementó que se hiciera un consejo académico para elegir docentes por concurso, también nos contó sobre su paso por la FIT, donde trajo la idea de Estados Unidos de implementar el CUIT, y también trajo un sistema de interconexión de transacciones económicas, y se empezó a interconexión de información gracias a eso. Fue decano de nuestra facultad, del 92 al 95, y la ventaja en sí que él considera, que fue una limitación en el tema del presupuesto, que esto obligó a que, bueno, nos administremos mejor por una necesidad, ¿no? Y eso pudo lograrse básicamente para poder hacer mejores obras. Un mensaje como vicerector, bueno, que hay una cuestión política institucional, que son culturas organizacionales distintas en cuanto a cada facultad, y que, bueno, son profesiones diferentes, y que, bueno, el rectorado trata de armonizar estas culturas para que podamos convivir. También es director de maestría en tributación en el posgrado de la facultad, y es profesor titular del seminario jurídico contable, y, bueno, como mensaje, bueno, que él aportó su granito de arena, que nuestra facultad es fantástica, y que cuando hay un evento o algún acontecimiento importante están todos los decanos, desde la normalización hasta ahora, y que, bueno, es magnífica la relación que tiene con cada uno de ellos, y que, bueno, él llama, es nuestra casa, porque él llega y se siente que está en casa, y esa es la verdad de la facultad. Y un mensaje es fortalecer la universidad pública, formar buenos administradores gubernamentales, y que está orgulloso de pertenecer a la facultad de Ciencias Económicas, y como dicen los chicos, de ser docentes de Económicas Lomas. ¿Avanzamos? Bueno, buenas tardes, yo les voy a hablar del entrevistado Abel Di Siglio, los aprendizajes y reflexiones. Su perfil directivo de manager especialista en marketing y pastor religioso lo hacen un líder muy especial, con mucha experiencia, con extrema templanza y dominio propio. En la multitud de consejos está la sabiduría, y hay que rodearse de gente mejor que uno. Una frase, preguntar no ofende, y desafía a sus equipos siempre a más. Quien siembra poco, cosecha poco, dice. Es muy importante el reconocimiento, porque la gente se siente muy gratificada y se compromete. Dice que debemos tener la mente dispuesta y en blanco para escuchar y oír, mirar y ver. En la Biblia Salomón dice que toda nación sin un líder perece, y le gusta la gente con inspiración, no la gente que trabaja haciendo siempre lo mismo. Prefiere la palabra contemplación antes que la palabra observación. El líder dice, no nace, se hace. Y en el liderazgo hay que mostrar mucho compromiso. Y dice que para manejar una compañía grande, es clave la agenda, siempre con las variables prioridad y tiempo. Dice que no somos reconocidos por el tiempo que gastamos, sino por el valor que generamos. Y dice que muchas cosas van a quedar como resultado de esa experiencia, de utilizar plataformas digitales para comunicar, y liderar en esa nueva cultura va a ser distinto. En cuanto a la entrevista de Omar Álvarez Cousa, tenemos que es licenciado en Administración de Empresas y contador de la Universidad Nacional de los Más de Zamora, alumno fundador, graduado en el 79, trabajó en Cian, Bayer, Roma Negra, siempre el sistema, luego pasó a Bágrupo Román, a finalizar en Pfizer, es profesor de la Universidad de Nueva York, donde hay cursadas on-site, remotas, y BLEM, donde el profesor y el alumno están en la universidad, pero se conectan también en forma remota. Las habilidades directivas principales son dedicación completa y conocimiento de todas las áreas del negocio. Dice que hay que coordinar el desarrollo personal y familiar a la vez, para que no traigan inconvenientes en cuanto a trabajos en el exterior. Y dice que no enfocarse solo en lo que uno piensa hacer, sino también tener otras actividades para estar más saludables. Siguiente. Bueno, Ernesto Guardamagna, con cariño, Tito, nos dejó un hermoso mensaje cuando nos dijo que tiene la edad para jubilarse, pero que no lo va a hacer porque tiene una gran empatía con clientes y arquitectos. Esto quiere decir que mientras tengamos energías y ganas, no tenemos que dejar de hacer lo que nos gusta. Nos habló sobre la diferencia con el cliente industrial, desarrollar de la mejor manera el producto que ellos necesitan a medida. Y destacó que hay que escuchar activamente al cliente y sus necesidades, un asesoramiento recíproco, la conformación de un muy buen equipo de trabajo. Destacó que los licenciados en administración tenemos la ventaja de ser flexibles y adaptarnos a las nuevas realidades, y sobre todo a los avances tecnológicos. También destacó que se debe tener talento y agilidad para decidir la velocidad hace que la competencia te pase por arriba si no se toman las decisiones en el momento exacto. Siguiente, por favor. Muchas gracias. En cuanto al entrevistado David Fusaro, las reflexiones que nos dejas es que es importante que reconozcamos que hay distintos tipos de inteligencia, hay distintos tipos de talentos naturales que nos van construyendo. Entonces, saber que estamos haciendo algo en lo cual sos fuerte y trabajar sobre esas fortalezas. También, si abrimos la mente y salimos de la caja, cuando tomamos lo mejor de otros, nos potenciamos. Otra reflexión, se aprende más de los errores que de los aciertos. Y en cuanto a los aprendizajes del líder, nos dice que el líder tiene que tener capacidad de formar equipos. Cuando querés trabajar en equipo, tenés que saber el lugar en la cancha que vas a jugar y tenés que hacer la soberbia a un lado. El líder tiene que tener autocontrol y autodisciplina. El líder hay que construirlo, se puede aprender, se puede mirar de otros. El líder tiene que saber comunicar a sus liderados. La mayor gloria del líder es que los liderados lleguen a lo más alto, más locos, y sean mejores que nosotros. Es decir, nosotros seamos trampolín para que ellos lleguen más alto. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar del entrevistado Lalo Uber, sus aprendizajes y reflexiones. Dice que podés tener una estrategia interesante o bien enfocada, pero si no la lográs aterrizarla, no sirve. Que para lograrlo, todas las personas deben modificar sus conductas y para alinearlo a la nueva estrategia. Y eso es difícil. Dice que la visión holística es lo contrario a la visión reduccionista. Que el objetivo es entender el todo, y hay que verlo como un sistema. Y solo con la visión holística podemos responder a la pregunta, ¿para qué sirve? Hay dos dimensiones de la gestión, dice. La del planeamiento, donde están las habilidades duras, y la de la ejecución, donde están las habilidades blandas. Para influir a las personas se necesitan las habilidades blandas, que son las soft skills. Si me imponen una tarea sin la influencia, no van a lograr lo mejor de la persona, dice. Dice que muchos creen que se imponen, la gente se mueve, pero en realidad lo hace con un 10%. Dice que la capacidad de liderazgo tiene tres variables, iniciativa, planificación e influencia. Y con la coerción es peor el remedio de la enfermedad, porque el cuerpo ejecuta la acción, pero la mente se opone. Dice que las buenas actitudes es como una habilidad del líder básico. Si esas actitudes se mejoran, va a ser un claro líder. Y una persona con malas actitudes es alguien tóxico, y que genera pérdidas económicas. Y dice que la comunicación es la herramienta de un líder para influir. También para una empresa, y es clave la empatía. La comunicación que sirve es la comunicación adaptada al receptor, a medida de su modelo mental. Bien, bueno, en cuanto a Bárbara Franco, Blanco, perdón, es abogada y secretaria de dirección del club. Desde el 2017 fue la primera mujer que ocupó este cargo. También tiene un máster en Derecho y Management Deportivo. Dice que le gusta mucho la política, y que, bueno, pudo unir esas dos pasiones, entre Racing y la política, y participar dentro de lo que es la vida activa del club, la política institucional del club. También, bueno, en cuanto a las reuniones de comisión directiva, nos comentó que son cada 15 días, y bueno, donde durante una semana ella como secretaria recibe los temas que cada miembro quiere tratar, que han ido profesionalizando lo que es la comisión directiva, y colocar especialistas en cada tema, y bueno, tener que dedicarle, tener personas que le puedan dedicar el club, ya que, bueno, es una asociación civil, y no perciben nada por hacerlo, lo hacen por pasión y por amor al club, y que nunca dudó en prepararse, en estudiar, en capacitarse, y que considera la necesidad de que haya más mujeres en la comisión directiva, sobre todo porque hoy en día las mujeres están más comprometidas con lo que es el ámbito deportivo. Un sueño, que el club crezca, también, bueno, un poco, que ella participó en lo que es la creación del Departamento de Relaciones Internacionales, esto de internalizar al club, y que, bueno, es un sueño al que ella apostó y que lo puede llevar a cabo por el medio del funcionamiento, y que, bueno, y que todos los días se despierta con ganas de seguir progresando, ayudar, acompañar este sueño, capacitándose, informándose, aprendiendo, intentando, rodeándose de personas con experiencias de las cuales sigue aprendiendo constantemente todos los días, y que nunca bajó los brazos para cumplir sus sueños. ¿Avanzamos? Bueno, en cuanto a Jorge Pedroni, a través de toda la experiencia que tuvo en las organizaciones donde estuvo, pudo llegar a poder desarrollar escenarios futuros, a ver los actores primarios y secundarios, a ver qué experiencias se comparten en cada empresa, obviamente destaca el dinamismo entre colaboradores, sostiene que la universidad y las empresas deben estar cerca y crear una sinergia, porque ahí va a salir la innovación y la sustentabilidad del futuro, que es indispensable para las organizaciones pensar en innovación, y no tener solo una visión única en una dirección, sino tener una visión multidisciplinaria y poder ser unidireccional. Siguiente. En cuanto a lo que es la entrevista de Gabriel, lo que nos deja es estar orgullosos y de poder formar parte de Lomas, de la educación de primer nivel que tenemos, tan democrática, obviamente seguir, digamos, desarrollándonos para ser embajadores de la marca, tanto a nivel de Argentina como a nivel mundial. Siguiente. Y en cuanto a una frase que nosotros quisimos resumir todo este aprendizaje es que aprendernos a ser libre nos inspira, deja huella y es un proceso constante para mantener la mente abierta. Siguiente. Muchas gracias. 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 Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el Team Directivo Colegio y a continuación vamos a presentar las conclusiones de aprendizaje acerca de las entrevistas de la alta dirección en la práctica. Buenas tardes a todos. En el caso de la entrevista de Pablo García, se abordó la temática de diálogos del branding que nos dejó como reflexiones y aprendizaje cuestiones tales como la marca de ser simple y clara y es importante focalizar sobre los estímulos visuales. El marketing busca puntos de contacto con el cliente en el cual el diseño juega un papel fundamental y también se destaca la idea de que cualquier disciplina puede tener pensamiento del diseño. Por último, nos invita a entender que ante cualquier circunstancia debemos tener energía positiva y hacer de ello una filosofía de vida. Siguiente. Bien, en la presente entrevista con Jan, los aprendizajes y las reflexiones han girado en torno de los equipos y su importancia, la forma de trabajar con ellos, que implica energía, experiencia, responsabilidad y sobre todo compromiso, los desafíos que lleva la vida profesional y laboral. A su vez, hemos visto en él una vida ligada a los nuevos desafíos, afrontar riesgos y en cuanto a tomar riesgos, afirma que esos últimos motivan la creatividad y la innovación hacia el crecimiento. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Tuvimos la oportunidad de escuchar la entrevista de Adrián Farina, la cual fue focalizada en la dinámica de la alta dirección y la agenda de un ejecutivo. Nos transmitió que un buen líder marca la dirección de su equipo y los motiva para que lo acompañen en el camino hacia el cumplimiento de las estrategias. En este sentido, bueno, un líder debe ser servicial y tener la capacidad de ser flexible para adaptarse a las distintas necesidades. Y, por último, también nos comunicó la importancia de llevar a cabo una agenda directiva o una agenda que contemple el corto, mediano y largo plazo para lograr el equilibrio entre los aspectos personales, profesionales y familiares. Y como mensaje final, que hay que ser curioso y aprender continuamente. Siguiente. Bueno, buenas tardes nuevamente. En este caso, bueno, la disertación se trata sobre Alejandro Melamed. Nos planteó que el futuro no será igual al pasado, que debemos cambiar, y ser mejores, ya que el entorno lo exigirá, bueno, para tener un mejor desempeño y crecimiento. Empezar a liderar el mañana, porque el presente de hoy va a ser el pasado del futuro. Así como también, bueno, consideró que cuando aumenta la presión disminuye la tolerancia y hoy el mundo está atravesando, bueno, este punto máximo y mínimo. Por último, fomentar el cambio para estar en la misma sintonía y velocidad del dinamismo del entorno. Y como reflexión, qué ganamos con lo que perdimos y qué perdimos con lo que ganamos. Muchas gracias. Bueno, continuando con Javier Casasúa, como aprendizaje, nos dijo que no puede existir una organización sin un propósito que esté vinculado a los consumidores. Javier siempre ha inspirado una visión más humana en las organizaciones, que muchas veces también es necesario dar un paso cortado para asegurar la continuidad del proyecto. El foco en la sustentabilidad ha sido indispensable que deben completar las organizaciones cuidado de la economía, la sociedad y el medio ambiente, que se debe fomentar siempre la innovación, pero no solo en los productos, siempre debe ser de forma transversal a las organizaciones y haciendo especial énfasis en la tecnología y en lo humano. La importancia de la gestión del recurso humano para el éxito de las organizaciones, que siempre hay que fomentar una inquietud en la exploración y búsqueda de cosas grandes de forma continua. Bueno, buenas tardes. Horacio Casabe destaca la importancia del benchmarking para obtener ideas o procesos de otras organizaciones e incorporarlos en la propia empresa. A su vez nos dio una visión más cercana respecto a lo que son las organizaciones del sector público, los propósitos que tienen y cómo trabajan. Destaca la importancia de estas organizaciones que deben ser eficientes administrando los fondos y así podremos obtener una mejor educación, seguridad y salud. También menciona la importancia de que las carreras universitarias deben renovar sus planes de estudio para adaptarse al contexto dinámico en el que vivimos y mantenerse actualizadas. Nos habló también de la falta de las políticas de Estado y las problemáticas que esto dice el país y que el management es aplicable tanto para el ámbito público como privado y que este va a depender de la calidad de la organización y de las personas que la gestionen. Siguiente. Abel Di Giglio nos dejó como aprendizaje que debemos focalizarnos en objetivos claros, medibles y buscar siempre las oportunidades que pueden estar en los nichos de mercado donde no hay mucha competencia y donde uno puede ser totalmente innovador. Debemos buscar equipos competentes con distintos enfoques de pensamiento, mucho conocimiento en el área que se desempeñan y sobre todo con mucha pasión y compromiso. También debemos establecer la agenda con las prioridades y tiempos límites. También debemos llevar registro y anotar todo lo relevante ya que nos prepara mejor para el contexto dinámico. Y a su vez la agenda es clave para cumplir con las responsabilidades en una empresa grande ya que es crucial organizarse los tiempos y actividades. Por último destacamos la importancia de la voluntad y convicción que uno tiene que tener con todo lo que se propone para realizar y que debe buscar solventar todas las dudas obteniendo todas las respuestas necesarias. Siguiente. Omar Álvarez Pousa nos dejó aprendizajes y reflexiones referidas a la importancia de establecer sistemas informáticos desde una posición centralizada para así optimizar procesos y recursos permitiendo disminuir costo de personal, mantenimiento y desarrollo. A que también administrar el tiempo es un factor determinante y que para el desarrollo profesional se requiere de un desarrollo personal y familiar simultáneo. Que tenemos que trabajar duro y con pasión tal vez resignando algunas cuestiones y haciendo el tiempo eficaz y productivo. La importancia de workshop para el desarrollo profesional de los estudiantes y que hay que considerar tener alguna dedicación o hobby alternativo. Gracias. Bien, en cuanto al disertante Ernesto Guardamaña destacamos aspectos como por ejemplo que se debe realizar mucho marketing en las empresas industriales la cual considera complejo. Planificar la innovación, el talento y el emprendeurismo. Tener agilidad de acción para poder comprender tanto el contexto como para también el mercado y en base a ello actuar con la velocidad para tomar una decisión. La importancia de la planificación a largo plazo. El conocimiento de la visión de la empresa observando si está alineada la misma así como también seguir el lineamiento de la cultura y los objetivos. Y por último destaca lo que es la habilidad de escucha para fomentar la toma de decisiones. Bueno, lo que respecta a David Fusaro es como aprendizaje que el líder tiene que saber manejar las emociones la importancia de la formación académica profesional y profesional. Que el líder no es una posición en cuanto a la gente cuando la gente te reconoce y te sigue y que si la gente te sigue sos un líder. El liderazgo no se aprende y se construye con los valores y la pasión. Para fomentar el equipo hay que buscar a los mejores y un equipo con diferentes perfiles. También preparar a la nueva generación para la sucesión. Y las capacidades y el desarrollo que se necesita el líder para realizar un potente trabajo en el líder. Muy bien, en la entrevista de las directivas perdón, en la entrevista de habilidades directivas realizada de Lalo Uber se destacan los siguientes aprendizajes. Debemos comprender las organizaciones no por cada una de sus partes sino en forma integral y holística. Ser líder es tener una capacidad y se componen de la autonomía ante el dinamismo, la iniciativa y la capacidad de cambiar el entorno. Y por último, el líder para generar un cambio necesita convencer hacia arriba. Una vez logrado debe generar un plan de comunicación interna y transmitirlo al personal de forma emocionante. Siguiente. Bueno, en esta oportunidad entrevistaron a Bárbara Blanco y ella nos dejó la investigación y desarrollo como captura de talento joven en las divisiones inferiores que cada área del club tiene sus objetivos y deben estar planificados y presentar resultados. Nos habló de que para gestionar el club hay que formarse mucho. Fue la primera mujer en la comisión de directiva Racing lo que le generó una gran responsabilidad. Racing tiene una estructura formal que depende de la comisión directiva. Son 19 miembros y están organizados con una orden del día. Se plantearon el objetivo de posicionar la marca Racing en el mundo y el fútbol femenino está en boga e impulsado por los organismos deportivos. En diálogos de marketing y management con Jorge Pedroni las principales reflexiones que nos quedaron es la importancia de unificar culturas y la dificultad que hay al fusionar empresas que el CEO debe conducir negocios la dirección y una configuración institucional que la fusión de grandes compañías requiere trabajo en lo cultural las diferencias entre consumo masivo y los de venta industrial que hay que caminar en el mercado y nunca quedarse con la primera opción sin antes conocer las otras que hay que formular planes de contingencia ya que nunca hay una única dirección posible. Bien, Gabriel nos ha dado lo que es el cierre de Lomas que nos ha dado la posibilidad de escuchar disertaciones de profesionales que han participado en organizaciones con, sin fines de lucro y de distinto tamaño. A su vez, como team directivo los aprendizajes y las conclusiones que nos ha dejado es principalmente la forma en la que el Lomas trasciende de la facultad brindando un servicio de exposición de la sociedad para construir una mejor y el Lomas es una marca que poseen todos los integrantes de la facultad. A su vez el motor de esta marca pertenece el orgullo de pertenecer a una universidad con tanta excelencia en lo académico como en lo humano. Muchas gracias. Bueno, en una frase lo más valioso es el conocimiento al alcance de todos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Muchas gracias. 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 Leán, ¿estás pudiendo compartir? Sí, me parece que me compartí ya. Ahí sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el Team Directivo SEO Network y vamos a presentar un resumen de lo que fueron los disertantes en el Lomas Andemata. El primer disertante que vamos a encontrar es Pablo García, el cual nos deja un aprendizaje y reflexión sobre la importancia del desarrollo de un nombre, un logo, una imagen, una organización, que así construimos una marca o una entidad que nos va a diferenciar de los demás. Para poder comunicar hay que entender al otro, visualizar los elementos que operan en la mente de las otras personas. La capacidad de poder identificar y detectar que hay necesidades que no son explotadas. Adoptar las nuevas necesidades y buscar nuevos mercados que permitan el crecimiento profesional y personal. Agregar valor al trabajo que realizamos y mantener una diferenciación, ya que esto nos va a diferenciar a nosotros. Buscar la diferenciación y la capacitación para desarrollar habilidades que nos permitan afrontar la dinámica del entorno. Y por último, asegurar que una comunicación sea clara y acertada con el mensaje que queremos transmitir. Bueno, en el caso del disertante Irán Marché, primero queremos destacar su amplia carrera internacional y cómo nos enseñó que la agenda directiva es lo más importante junto con lo que es la agenda organizacional. Aprendimos también la importancia del liderazgo, que es la importancia de una buena estrategia, de tener en cuenta la cultura de las personas a la hora de liderarlas, y cómo hay que ser empático y tener mucha energía positiva a la hora de liderar. También aprendimos cuáles son las características de las personas que debemos buscar a la hora de formar los equipos, ¿no? Buscando gente que tenga mucha pasión y que tenga mucho optimismo. En el caso de Adrián Farina, destacamos mucho lo que es la importancia, separar lo urgente de lo importante y también pudimos ver cómo el mercado y los clientes van determinando la agenda del CEO y cómo esta dificultad de equilibrarla, ¿no? De equilibrar lo familiar con lo laboral. También vimos que siempre se deben tener un top ten de objetivos a alcanzar y cómo en la formación de equipos es fundamental buscar gente con un amplio conocimiento y que tenga mucha curiosidad. Por último, mencionar que nos dejó que el liderazgo humano y las habilidades soft no deben ser subestimadas para nada. Buenas tardes, también tuvimos el placer de compartir nuevamente con Alejandro Milán, quien en esta ocasión nos dejó una invitación a hacer de nosotros nuestra mejor versión, empezar a liderar el mañana hoy teniendo los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo. Como si también nos invitó a recapacitar acerca de qué ganamos con lo que perdimos y qué perdimos con lo que ganamos. Y por último, como reflexión final, el hecho de que el mundo necesita más personas que hagan las cosas bien, que hagan el bien. Bien. Buenas tardes a todos. De la entrevista realizada Javier Casas Rúa, nosotros aprendimos, bueno, la importancia de aplicar innovación en todas las organizaciones como un proceso transversal a todas las áreas. También lo que es el desarrollo de redes de contactos, para promover en nuestras carreras profesionales un networking. Destacamos de él lo que es su foco en las personas y una gran visión sobre lo que es el desarrollo personal y el talento. Javier también nos inspiró, digamos, a considerarnos el tiempo como un recurso único, ¿no? Para construir nuestro futuro, fijándonos objetivos que nos permitan alcanzar una visión que nosotros mismos nos propongamos. También nos habló de lo que es la meta generacional, ¿no? La fusión de colaboradores de distintas edades, donde unos aprenden de otros, al tiempo, digamos, que se van desarrollando y facilitando los planes de expresión de mando. Y, bueno, además, lo que es la relevancia de la institucionalidad en las organizaciones, sobre todo en aquellas que son de gran tamaño, para, bueno, desarrollar una garantía en la integridad de las decisiones ejecutivas. Y, por último, una frase que nos deja, como un gran disparador, es que el tiempo es superior al espacio. Buenas tardes a todos. En cuanto al diálogo sobre administración pública con Horacio Casabel, nos hizo un recorrido por su gran carrera en este sector, desde su paso por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la DGI, la UBA, la Universidad Nacional de Loma de Sabora, como decano y vicerectora, y llegando a la actualidad, donde cumple funciones en la Auditoría General de la Nación. Destatando como sus aprendizajes la importancia del consenso de las políticas en líneas de gobierno, valorando el sistema legislativo, el valor del benchmarking, de mirar a las organizaciones que son más exitosas y tomar de ellas para crecer, la importancia de la educación pública de calidad, y, finalmente, remarcó que el déficit del Estado argentino es un buen management, por lo cual expresó su deseo de que los profesionales capacitados en la universidad pública puedan involucrarse con la cosa pública. Buenas tardes a todos. De la entrevista con Abel y Giglio, una vida de marketing y liderazgo, queremos destacar como aprendizaje principalmente la importancia de comunicar de manera correcta y eficiente a toda la organización, para que las personas interioricen el objetivo de la misma, liderar en una cultura nueva donde la gente valora lo que le gusta y no lo que le tiene que gustar, es disruptivo y difícil. Lo importante que es conocer la organización a fondo, atravesar las distintas áreas para esto y tener una visión holística de la misma. Y, por último, el control emocional como uno de los factores de éxito para alcanzar el éxito profesional. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por otro lado, tuvimos la posibilidad de escuchar a Omar Álvarez Pauza, quien es licenciado recibido en nuestra casa de estudio, que realizó una extensa trayectoria en el exterior, precisamente en Estados Unidos. De los aspectos más importantes para destacar, la importancia de que el área de sistemas pertenezca directamente a la dirección y no cualquier otra área, para evitar que el director de esa área al que pertenezca priorice resolver sus problemas antes del resto de la organización. Por otro lado, para hallar el rol de la alta dirección nos indicó que es necesaria una dedicación completa y conocer todas las áreas de la organización y de allí la recomendación de que constantemente debemos rotar de posición para entender distintas tareas y responsabilidades. Y, por último, en cuanto al modelo Lomas, nos indicó que está totalmente de acuerdo. De hecho, utiliza un modelo similar para su curso que dicta en la Universidad de Nueva York y menciona que es fundamental la cultura corporativa para englobar a todos los pilares. Muchas gracias. Buenas tardes. En la entrevista con Ernesto Guardamaña estuvimos hablando un poco de lo que es la alta dirección en las pymes, enfocado en toda la parte comercial y de marketing, donde él tiene mucha experiencia. El eje central de toda la entrevista fue principalmente la parte de liderazgo, en donde nos dejó como aprendizaje la importancia de formar buenos equipos de trabajo, que la gente esté comprometida, de dejarle a los equipos claramente definidos cuáles son los objetivos y los planes de acción para trabajar en torno a ello, que uno como líder tiene que sacar lo mejor de cada integrante del equipo, mantenerlos motivados y hacer que el equipo funcione y llegue a los resultados, que los integrantes del equipo tienen que estar alineados con los objetivos de la empresa y viceversa, y también tocó otros temas como planificación estratégica, innovación, talento, todo lo relacionado con el emprendedurismo. Y por último, nos comentó que además de tener talento, es necesario tener agilidad y rapidez para decidir si no el contexto nos puede pasar por encima. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en el caso de la entrevista a David Puzaro, él nos habla un poco de la formación por parte de su familia, de los profesores y compañeros que tuvo a lo largo de su vida. En relación a los errores, David nos deja el mensaje de que si vas a fracasar, lo vas pronto. La elección de su carrera por las habilidades humanísticas, la comunicación personal y la ayuda. En el caso del ICVA, bueno, la experiencia de formar un negocio donde se le dé soluciones integrales a la mujer, las dificultades de la misma y el tiempo en que esperó para poder realizarlo. La sucesión del negocio en mano de sus hijos y sus sobrinos. Él dice que el líder se hace y no es una oposición, debe tener una buena comunicación y capacidad de formar equipos y hacernos líderes frente a partir de la experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pasando a la loguber, lo que nos pareció más relevante en la entrevista fue que con él aprendimos que el mundo de la gestión tiene dos áreas. Definir el plan, lo cual tiene que ver con la parte intelectual y después la implementación. Y para poder hacerlo hay que hablar con personas. Lo importante es la visión holística, que es lo contrario a la visión reduccionista, que es lo que mayormente sigue la ciencia. La ciencia separa las partes y hay que entender la realidad como un todo. Y la carrera de administración aporta un sentido más holístico. También aprendimos las diferencias entre las habilidades duras y las soft skills que se ponen en juego cuando nos relacionamos con otros. Que el liderazgo tiene tres componentes destacables. La iniciativa, el planeamiento y la influencia. Hoy las empresas hacen más foco en las competencias sociales y actitudes más que en las capacidades técnicas o aptitudes. Y por último lo fundamental de la comunicación como herramienta esencial del ser humano y del líder para influir. Y que debe estar diseñada a medida del modelo mental del receptor siendo la ley básica de la publicidad. Continuando con Bárbara Blanco, ella nos introdujo al mundo de la dirección de un club de fútbol y lo complejo que significa integrar la comisión directiva del mismo, ya que es pura exclusivamente por pasión y compromiso. Como partícipe de la gestión de la pasión, Bárbara nos comentaba acerca de lo importante de la profesionalización de la comisión directiva, la internacionalización de la marca Racing y la nueva orientación que el club le está actualmente otorgando al Departamento de Género y Derechos Humanos y en relación a la tecnología como una visión hacia futuro. Y por último nos invito a continuar formándonos constantemente y tener una visión abarcativa de diversos temas. Bueno, ya entrando en lo que es el entrevistado, Jorge Pedro, queremos destacar la amplia trayectoria que tiene, mencionar también lo que es el temple que tuvo para poder afrontar culturas diferentes, fusionar dos marcas tan importantes, explorando generar una visión única. También como reflexión, lo clave que resulta de lo que es la formación de buenos equipos, la escucha del cliente, la capacidad de adaptación y flexibilidad ante cualquier cambio. También lo crucial que resulta así el uso de la agenda y esto de innovar, aceptar los cambios y dar un paso antes de que ocurra. Bien, y de lo que es el video del legado Lomas 2020, nosotros destacamos la importancia, ¿no? Para las organizaciones de adaptarse a los cambios del entorno por medio de la incorporación de tecnologías disruptivas. Por otra parte, esto de hacer las cosas con pasión y compromiso, ¿no? Poniendo el objetivo como eje central de las actividades. Donde, bueno, nosotros creemos que aprender haciendo en Lomas es una experiencia superadora. Y, bueno, también que esta experiencia nos enseñó que lo que es la creación de valor es un pilar central en la toma de las decisiones estratégicas. También pudimos volver a repasar el porqué de Lomas, el propósito, la construcción, el desarrollo y el potencial talento en los alumnos y en todo lo que es la comunidad educativa. Vimos que también Lomas es marca, místicamente, y para nosotros el legado Lomas nos invita a dejar una huella para el futuro formando parte de la historia. Y, para finalizar, le dejamos una frase de lo que significó para nosotros ser Lomas y el Lomas on demand. Una vez más, Lomas hace historia superando desafíos y siendo innovadores. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Saludente. Ahí pareciera que sí, más o menos. Probamos, si no cualquier cosa, alguien que vaya preparando el archivo para backup. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Buenas tardes a todos. Nosotros, Positives, y primera entrevista con la mencionar les a los 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 y .. DIFILPE que no hace falta cargar las presentaciones de elementos o anímicos y que es necesario ser acertado y no complejo. Con una imagen, una palabra, interpretar lo que el cliente quiere. Y que para las marcas es necesario usar un mismo criterio para generar identidad. Por último, queremos, nos quedamos con un fragmento de su frase final que dice que el diseño es volver a mirar y que siempre va a haber una mejor forma de hacerlo. Bueno, Jan en la entrevista nos comentó acerca de su temprana y larga carrera internacional en el negocio farmacéutico, y como aprendizaje nos gustaría destacar que considera que la implementación de las estrategias es una de las cosas más críticas, que la vida de un ejecutivo es muy intensa para la que es necesario prepararse muchísimo, destacaba que es necesario pensar siempre en la gente, siendo uno de los desafíos más grandes de la alta dirección, y que valora la energía, pasión y experiencia, y principalmente el optimismo, por eso en las entrevistas le gusta preguntar al candidato si se considera una persona con suerte en la vida, y considera importante que su equipo también le transmita buenas noticias, que ayuden a subir el nivel de energía del equipo, más en este contexto, y que debemos tomar riesgos en la vida profesional. Sigue. Bueno, respecto a Adrián, quisiera destacar sus palabras respecto a la agenda, donde señaló la importancia de confeccionar una, pero principalmente de revisarla de manera mensual o trimestral, ya que es muy fácil perder rumbo o irse de lo urgente según sus palabras. También que las ideas se tienen que poder ejecutar, la acción es la única estrategia que el consumidor va a ver, el concepto de curiosidad, hay que ir solucionando en varias oportunidades en la entrevista, nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos cuán curiosos somos, y por último, en cuanto a la relación con los pares, manifesto que es un arte, porque uno no puede controlar al otro, hay que tratar de tener flexibilidad y adaptabilidad para que el liderazgo funcione, y además pensar y trabajar en un liderazgo inclusivo más humano. Siguiente. Bueno, Alejandro Meramed nos habló de lo necesario que va a ser la flexibilidad para adaptarse a los cambios, el aprendizaje permanente y el prepararse para liderar en el futuro. Y también que tendríamos que tener una mentalidad de crecimiento, darle más importancia a lo humano, pensar en el bien general, y dio la definición de una ley que es la supervivencia de un organismo, depende de cómo, de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la del entorno. Buenas tardes, continuamos con la entrevista Javier Casarrúas, donde nos dijo que la nueva normalidad nunca va a ser normal, ya que la pandemia nos demostró que somos todos vulnerables, y hay medios, miedos sociales que son muy complejos. Se tiene que humanizar a las organizaciones, donde hace referencia a que hay que poner en valor la ética de la organización. Si existen conflictos dentro de una organización, los clientes lo van a percibir, por eso es importante que exista la comunicación y las personas sepan hacia dónde se dirigen. Es importante que la organización ofrezca confianza para generar ventas, y esto está relacionado a cómo se nutre la marca con valor, y ese valor tiene que ver con lo que le puede interesar al cliente. Después que el concepto de innovación es mucho más amplio que crear un nuevo producto o el rediseño de un nuevo existente, y tiene que ver con transformar los procesos de negocio y su management. Los activos intangibles que dan valor a la organización tienen que ver con dos cosas, el conocimiento y las personas que llevan a cabo la ejecución de las tareas. Y por último, nos dijo que la rigurosidad de hacer las cosas bien como corresponde, no está enfrentada a la flexibilidad en los procesos, y tampoco de cómo se llaman las cosas para que se hagan de una manera más integrada al humano. Bueno, la entrevista a Horacio Casadez, quien fue decano de nuestra querida facultad y vicerector académico de nuestra universidad, nos habló sobre sus trabajos en la administración pública, en las que destacamos como aprendizajes, que hay que ver quién está haciendo cosas exitosas para tomar las mejores prácticas, nos instruyó sobre las cualidades y requisitos que debe poseer un decano, además de las funciones que realizaba, y cómo se desarrolla el capital intelectual en la universidad. También destacó el hecho de que una institución, por más que sea pública, no tiene que dejar de preocuparse por el cumplimiento de objetivos, de formular estrategias, o de crear valor para la comunidad. Y por último, nos dijo que necesitamos que cada vez se fortalezca más la universidad pública, que logre mejores profesionales que puedan involucrarse con una administración eficiente de los fondos para entregarle más valor a la sociedad. Sigue. Con respecto a Beldi y Gilio, nos quedamos con la recomendación de seguir capacitándonos constantemente, de poner primero, establecer la visión para luego la misión, y después los objetivos y definir las metas, que como líderes tenemos que poner énfasis en la misión, la agenda es fundamental, un gerente de producto es alguien que conoce mucho el producto, mejor que nadie, y siempre hay que estar atento a los mercados para poder hacer frente a los cambios, y que cuando se habla de management se hace referencia a que las personas se focalicen sobre objetivos claros y medibles. Bueno, pasando a la entrevista de Álvarez Pousa, los aprendizajes que nos dejó esta entrevista fueron que el no cumplir los objetivos te lleva a chocar hasta con tu propio equipo de trabajo, que es importante encontrar una organización que se acomoda a tus objetivos, que no es recomendable quedarse en el mismo puesto de trabajo, porque hay que tener conocimiento de todas las áreas de negocio, que trabajar de forma remota exige constancia y dedicación especial, él nos comentó que los estudiantes a distancia deben hacer un mayor uso de la autogestión y necesitan mucho manejar la organización y tener disciplina, y aprendimos que la aplicación de la informática a los procesos puede mejorar la eficiencia y las operaciones de todas las áreas. También lo principal para un buen desarrollo profesional es que hay que combinarlo con un buen desarrollo personal y familiar. Siguiente. Bueno, referida a la entrevista de Tito, él nos transmitió la importancia de la planificación a largo plazo y que cada integrante de la organización debe alinearse a los objetivos de la empresa. Por otro lado, referida a las habilidades directivas, sostiene que se deben complementar con trabajo en equipo, empatizar con la gente, motivarlos y sacar lo mejor de cada uno. Y destaca que hay que saber escuchar a la gente. El asesoramiento es del profesional hacia el cliente, pero también puede ser del cliente hasta el profesional. Por último, hay que otorgarle un valor agregado a los clientes, sentarse con ellos, ver cuáles son sus problemas y qué es lo que quieren. Siguiente. Bueno, en la entrevista del doctor Fusano nos pareció excelente porque fue hecha una persona muy práctica, muy sincera y sin vueltas en su discurso. La misma nos dejó valiosos conceptos respecto al liderazgo, como por ejemplo una persona líder suma gente y nuevas ideas, generando así un circuito de mejora constante. También es fundamental tener una buena comunicación en cuanto a la oportunidad de saber qué, cómo y cuándo hacerlo, porque una palabra dicha a tiempo fortalece el liderazgo. A su vez, el líder debe tener una piel muy gruesa para bancarse el entorno y un corazón blando para comprender a la gente, ya que en los peores momentos se ven los verdaderos liderazgos. Así es fundamental manejar las emociones negativas como la ira y el enojo porque nublan el buen criterio y el buen juicio. Bueno, el líder, por su parte, pasó de su decisión con una decisión en la actitud y no mencionó una habilidad de la incidencia, haciendo bien la incidencia de la actitud y que no se puede hacer con inteligencia, no con imposición. Ya que cuando no lo impone, el entorno puede pasar con los políticos negativos y en el rapero de la actitud y que no se puede hacer con la actitud y que no se puede hacer con la actitud. y lo que se va a hacer es una solución que no debe hacernos la confianza de sí mismo para sobrevivir a los que se presenten. Bueno, en la entrevista Bárbara aprendimos que la pasión juega un rol fundamental en la gestión de los clubes. Bárbara sostiene que los directivos deben conocer sobre temas de marketing, finanzas, legales, es decir, es importante tener una noción de todo. Asimismo, también es importante estudiar y continuar el camino del aprendizaje. Por último, nos dejó un mensaje vinculado con la importancia de la gestión de la diversidad. Siguiente, por favor. Bueno, en la entrevista a Jorge nos contó parte de su vasta experiencia en grandes empresas, enseñándoles que la capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo tanto personal como profesional de las personas. Ante ello, necesitamos pensar en el largo y el mediano plazo, no perdemos en el día a día de los negocios, innovar y adaptarnos a los cambios, dando siempre un paso hacia adelante. O sea, necesitamos de la preparación constante. En materia educativa, dijo que se pueden hacer grandes desarrollos, buscando preparar a la gente para potenciar sus capacidades y que ellas no sean desplazadas por los avances tecnológicos. Bueno, por último tenemos el legado a Lomas 2020. Ver este video fue un repaso de grandes experiencias vividas de manera online a través del cuatrimestre. Fue un gran cierre de este evento que realiza nuestra querida Casa de Estudios. Pudimos compartir variedad de temas de interés para los alumnos y para la comunidad. Pudimos aprender los distintos puntos de vista de nuestros compañeros a través de los comentarios de chat. Demostró que la tecnología tiene mucha incidencia y se le pudo sacar el mayor provecho para permitirnos que se lleve a cabo este Lomas. También la virtualidad nos permitió conocer las experiencias de disertantes internacionales. Y también consideramos que Lomas, como una reunión de talento, ganas y pasión de hacer lo que nos gusta con el objetivo de crear futuro. Siguiente. Bien, considerando lo que fue Lomas y Lomas on the MAM, vamos a cerrar esta plenaria con la siguiente frase. Muchas veces no necesitamos grandes inversiones de dinero para capacitarnos, sino saber escuchar a las personas que con esfuerzo y dedicación pisaron la calle para concretar sus sueños y que con humildad transmiten sus experiencias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nosotros somos Visionary y damos comienzo a nuestro Lomas de los entrevistados. Comenzamos con Pablo García, en donde nos dejó que en la exigencia se encuentra nuestro mayor talento. Otro aprendizaje fue la dificultad que tienen las empresas que se dedican a servicios profesionales ante la fluctuante demanda. Por eso es el valor que uno deja en cada trabajo y cómo el cliente lo percibe es lo importante. También debemos ver a las marcas como un todo, que buscan estar entre ciertos códigos y muchas veces impulsan nuevos códigos. Lo más importante es qué estímulo recibís de esa marca y qué es lo que te marca, tu vivencia. A su vez, el marketing y el diseño tienen muchas similitudes, donde si hay un mal diseño, falla toda la estrategia porque no se llega al cliente. Y respecto a los casos de branding, vemos la importancia de que los logos son entendidos y compartidos por cada persona, donde la esencia de la marca tiene que estar plasmada como el espíritu de Lomas en sus logos. Por último, la visión de diseñador la podemos tener todos, donde tenemos que tener la habilidad de repensar, adaptarnos, hacer las cosas mejor, siempre con energía positiva y mucha pasión. Siguiente. Bueno, Jan March nos dejó la importancia de la confección de la agenda directiva, no solo a nivel directivo, sino también operacional, las habilidades en los equipos de trabajo y su relevancia en la cultura de la compañía, resaltando el optimismo por la vida, entender que las personas pueden provenir de diferentes culturas y presentar distintas cualidades, pero el management seguirá siendo el mismo. Sobre el liderazgo, lo importante y el desarrollo de las habilidades de relaciones con nuestros colaboradores en contextos como el COVID, por ejemplo, resulta de gran valor. También en lo referido a la agenda del mediano y largo plazo, resaltó la importancia de confeccionarla correctamente, no solamente directiva, sino también operacional. Y nos dejó la frase, el riesgo mayor es no tomar riesgos. Siguiente. Adrián Fariña nos dejó que para él su día típico no es un día típico, ya que cree que todos son distintos y son los que más les gusta del trabajo. Destaca la importancia del equilibrio de la agenda personal, profesional y familiar, y lo difícil que se torna más aún con la tecnología. Y cree que hay empresas más tóxicas que otras. En lo que refiere a las habilidades directivas más importantes, destaca la capacidad de pensar estratégicamente, poder preguntarse y responderse el porqué de las cosas. Las personas que trabajan con él deberán tener como cualidad ser curiosos y tener una buena base de marketing, habilidades innegociables a su punto de vista. Lo importante es trabajar en una compañía respetuosa, que les permita equilibrar la agenda personal y profesional, y el poner barreras definidas y claras. El hacer ese esfuerzo extra es de gran valor y no debemos olvidarnos de ello. Siguiente. Buenas tardes. Con respecto a Alejandro Melamed, nos dejó los siguientes aprendizajes y reflexiones. Nos encontramos inmersos en un contexto vica, esto quiere decir que es volátil, incierto, complejo y amigo, ya que estamos expuestos ante el mismo estímulo, pero pensando cómo abordarlo. Desarrolló también lo que es la ley de Raybans, considerando que la supervencia de una organización depende de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la del entorno. La experiencia demorable es aquello que nos queda en la cabeza y en el corazón. El posicionamiento propuesto pone foco en el presente, mirándose al futuro. También dijo que la transmisión de valores se cuestiona constantemente, considerando que cambió la lógica de lo que es el bienestar general, ya que solo nos fijamos en el propio. También debemos trabajar en lo que son las culturas y los procesos, ya que trae resultados positivos, donde la agilidad permite responder a la demanda y, sobre todo, lo que se debe hacer. También nos propuso lo que es el diseño a tu cambio, ya que a la voluntariedad hay que enfrentarla con la visión, a la incertidumbre con la autodoxia, a la complejidad con la claridad, pero fundamentalmente a la amigüedad con la agilidad. En la siguiente slide también tenemos las aprendizajes y reflexiones que dejó Javier Casas Rúos. En principal, debemos ejercer el liderazgo en alta dirección y, sobre todo, debemos crecer y fusionarnos aquí viendo experiencia. En la mesa de línea de negocios se baten temas de management. Además, se baten funciones personales. También debemos desarrollar estrategias de mercadeo y comunicación y transformar a la empresa y cambiar el concepto de estrategia, ya que hoy nos basamos en lo que es la sustentabilidad. En las operaciones debemos utilizar la digitalización, mejorando las condiciones de trabajo gracias a la tecnología. También debemos generar lo que es el compromiso con la gente, ser innovador, flexible y, sobre todo, promover prácticas de vida para la gente. Y, por último, lo intangible es clave, es decir, lo que es el conocimiento, donde es fundamental estar conectado con el mundo para traer nuevas prácticas. Muchas gracias. Siguiente filmina. Bien, el diálogo que tuvimos con Horacio Casabé sobre administración pública nos mostró que lo tributario, más allá de cada impuesto y de cómo se liquida, sino que es un instrumento de las finanzas públicas, también que tenemos que mirar hacia otras empresas que sean más exitosas para lograr, o sea, que lo debemos hacer sin tener miedo. Y ahí nos habló del benchmarking, también su experiencia como decano, es una obra de ingeniería, las limitaciones presupuestarias tienen como ventaja que nos obliga a administrar mejor. También nos mencionó que nuestra facultad es de formación y de contención por naturaleza, por la facultad, por nuestro alumnado, y que en este sentido la facultad ha sido exitosa. También nos dijo que se necesita un buen management en lo que es la administración pública. Y como mensaje nos dejó que la gestión, sobre la gestión y la administración pública, que se fortalezca la universidad pública, que logre mejores profesionales, y que muchos de los profesionales puedan involucrarse con la administración de los fondos públicos. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a los aprendizajes y reflexiones que nos deja Abel Digilio, podemos mencionar primeramente el management, que para Abel es tratar que las personas se focalicen sobre objetivos claros y medibles, donde se busque siempre las oportunidades y nichos de mercado que no posean tanta competencia. Asimismo, lo fundamental de poder contar con gente que posea experticia, para poder así llegar a los objetivos que se desean. Debemos llevar a cabo una agenda y no confiar en nuestra memoria. Hay que escribir exactamente aquello que se pretende y asignarle un tiempo de realización, ya que muchas veces dedicamos mucho tiempo a cosas que realmente no lo necesitan. También nos recomienda realizar cada una de las presentaciones que nos toquen hacer, para así poder enfatizar en aquello que uno quiere expresar y la forma que desea hacerlo. Pero también es importante contar con una persona que nos critique, para así lograr una presentación mucho más eficiente. Lo que importa no es el tiempo que uno le dedique a su trabajo, sino la inteligencia, dedicación y esfuerzo que uno le ponga. El CEO, por su parte, debe tener la habilidad de tratar de unificar todo y llevar a la organización hacia los objetivos que ésta tiene. Y finalmente, uno no trabaja por el reconocimiento, pero a través del liderazgo es posible influenciar mediante el reconocimiento, para así generar que los colaboradores perciban el gran esfuerzo realizado por ellos. Buenas tardes a todos. Con respecto a Omar Pousa, Omar dicta clases para Máster en Marketing y Máster en Management. Dice que es fundamental poder posicionarse en la mente de los estudiantes. Nos cuenta que cuando se decide estudiar en el exterior, hay que asegurarse de contar con los recursos necesarios para afrontar los gastos. Para él, lo importante es que todo el tiempo que se emplee en trabajar para la empresa, tiene que ser bien recompensado. Para un director o manager, el trabajo es de 12 horas diarias. Que debemos cumplir, sí o sí, con los objetivos. Si no se generan diversos problemas, entre estos problemas podemos destacar a la pérdida de confianza, de credibilidad, por no cumplir con dichos objetivos. Nos dice que se debe tener una fecha clara de inicio y una fecha de cierre, para poder saber bien con los tiempos que se cuenta para lograr estos objetivos, y en base a eso diseñar una correcta estrategia. No solo tenemos que enfocarnos en lo que uno piensa hacer, sino que hay que tener también otras actividades en mente. Es muy saludable generar algo distinto, para no estar 100% enfocado en un solo tema. Y por último, que toda decisión que tomemos va a tener sus consecuencias. Siempre hay que actuar con ética y honestidad. Siguiente, por favor. Buenas tardes a todos. Con respecto a los aprendizajes y reflexiones de Tito Bordamagna, quien nos habla de la alta dirección en Pymes, podemos destacar que un líder trata de sacar lo mejor de cada uno de su equipo y hacer que ese equipo rinda, que ese equipo esté motivado. Se debe estar permanentemente con la gente, empatizar, saber qué es lo que le está pasando, escuchar, y cuando dice escuchar a la gente, también es escuchar al cliente. Nos dice que las decisiones más difíciles siempre han tenido que ver con personas, que si una persona no está alineada con la cultura de la organización, lamentablemente hay que deshacerse de ella, y que el secreto está en plantear y resolver el problema. También nos dice que el líder tiene que pensar no solo en su organización, sino también en la comunidad. Hoy el hombre se va a volver más humanístico, porque vamos a competir con el robot, con la tecnología. Entonces debemos buscar otras competencias, y las otras competencias están en los que el robot y la tecnología no pueden hacer. Por último, que debemos adaptarnos a un mundo absolutamente cambiante, ágil y innovador, y que el camino hoy está en buscar espacios en donde uno desarrollarse. Siguiente. Bueno, en cuanto a la entrevista de David Fusaro, los aprendizajes y reflexiones que nos ha dejado, es que existen dos tipos de inteligencia. Una es aquel que reconoce sus fortalezas y trabaja sobre estas, y la otra es el que espera que las cosas sucedan. Es por eso que primero debemos gestionar una buena formación, y después todo el resto va a llegar solo. También que fracasar enriquece, y que no hay que tener miedo a cometer errores, que hay que arriesgarse, y por eso así tendremos más chances de hacer mejor las cosas que otras. Destaca también que el líder se hace, porque podemos nacer con talentos, pero nadie nace sabiendo, y ser líder es ir construyendo con valores, perseverancia, talento y pasión. Quien se encuentra en la posición del número uno, debe ser empático, y al llegar al momento de difíciles, el líder es quien reluce todos sus valores. También líder es el que tiene autocontrol y disciplina en sus emociones. Y por último, que es importante tener claro hacia dónde nos dirigimos, y si uno no tiene claro hacia dónde va a llegar, nunca lo va a llevar. Bueno, respecto a los aprendizajes y reflexiones de Lola Uber, nos indica que el mundo de la gestión tiene dos facetas, la intelectual, que es aquella que define el plan, y la humana, referida a las relaciones interpersonales, ambas son indispensables para asegurar la ajustabilidad de la estrategia, nos comenta acerca que la visión holística, es la integración de las ramas que la ciencia separó, para tener visiones más detalladas de las cosas que queremos entender, y esta visión holística surge el sentido de las cosas y la simplificación. Dentro de estas dos grandes dimensiones de la gestión, la de planeamiento, requeribilidades duras, y la de ejecución, requeribilidades blandas, el proceso maestro de la fase de ejecución justamente es la influencia. La capacidad de liderazgo se compone de tres elementos, la iniciativa, que es la fuerza de voluntad y el motor propio del líder, así como la capacidad de planeamiento y visión estratégica, y el tercer elemento, la influencia, el convencimiento, siendo la comunicación una herramienta fundamental en la influencia, siendo aquella que sirve, la que justamente genera progreso, persuasión, la que es adaptada al receptor, y diseñada a medida de su modelo mental. Nos comenta que la actitud se refiere a las competencias sociales, y que las mismas son aquellas que son vistas por las empresas, ya que necesitan una persona con capacidad de arreglamiento, aprendizaje y de comunicarse, y las empresas harían muy bien si pudieran previsar en el ascenso de los directivos a personas no solamente muy elocuentes, sino también con capacidad comunicacional, de escucha activa y empatía. Siguiente. Bien, en la entrevista que realizaron a Bárbara Blanco, pudimos destacar que unificó las pasiones, la política y su club de fútbol, que la comisión directiva se trata de profesionalizar cada día más, estos tienen que tener tiempo para dedicarla al club, Víctor, su padre, llegó a Racing con la filosofía de que nunca salga más de lo que entra, y en esa ecuación se viene manejando el club. También nos habló del fútbol femenino, lo importante que es ir paso a paso, teniendo esos sueños y objetivos, que es fundamental. Nos mencionó que es la primera mujer en la comisión directiva, también que creó el Departamento Internacional, que genera acciones que ayudan a poner el nombre a Racing en los portales del mundo, y nos dejó también un mensaje, que es que creamos en nuestros sueños, que apostemos por ellos y vayamos para adelante, y que acompañemos esos sueños capacitándonos, y que nunca bajemos los brazos. Siguiente. Bueno, con respecto, buenas tardes a todos, con respecto a Jorge Pedroni, luego del diálogo que tuvimos del Marketing y el Manager, nos dejó como aprendizajes y conclusiones que el licenciado en la administración se involucra en todo lo que tiene que venir, en lo que va a venir, y toma eso como punto de referencia. También nos comentó que somos los únicos responsables de traer ideas, proyectos, que van a ser el futuro de la organización, que es fundamental la capacitación de la gente, y es sumamente importante que haya una tutoría y un seguimiento de todo esto. La preocupación también por la sustentabilidad de la organización es fundamental actualmente, y esto implica que cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con la organización? Y si esta sigue funcionando. Y tenemos que cambiar también la modalidad de pensamiento en los negocios, en el accionar de los negocios, y debemos aceptar los cambios y dar un paso ante estos cambios, obviamente. Marketing, la innovación, y seguir formándonos, preparándonos, y capacitándonos, es la manera de seguir avanzando. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al legado del Lomas, podemos destacar algunos aprendizajes que tuvimos, como que el Lomas fue un seminario emblemático que nos permitió vivir momentos memorables. Aprendimos sobre el estado del arte del management, justa directivos, empresarios, académicos, profesionales, estudiantes, y la comunidad en general. El legado del Lomas nos permitió dejar nuestra huella y poder participar en el chat con distintas frases de cada uno de los disertantes que pudimos ver. Fue una semana de mucho aprendizaje, conocimientos y valor agregado para nuestra universidad. Nos inspiró un sentido de pertenencia y orgullo de la universidad a la que pertenecemos. A su vez, nos permitió ver a una universidad que se revenda constantemente y ofrece una adecuación de calidad y un nivel académico superlativo que se apoya en los valores comunes. Y pudimos ver que es un gran resumen de todo lo que se vio en el Lomas y en el espacio on demand. Lomas es marca y mística. Siguiente, termina por favor. Para dejar una frase sobre el Lomas on demand 2020 podemos decir que es una biblioteca online que inspira a construir un futuro con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha y se ve perfecto. Perfecto. Buenas tardes a todos. En el nombre de Big Pan Sea comenzaremos con el resumen ejecutivo de las entrevistas de la alta dirección en la práctica. El primer entrevistado es Pablo García. Él habló del diseño de la pirámide de la Universidad de Lomas de Zamora y destacó que el naming de Lomas obtenido a lo largo del tiempo fue muy interesante ya que consiguió representar un evento de la jerarquía de Lomas en forma exitosa. También, el rubro del diseño no es fácil ya que siempre está en constante cambio como marketing por lo que depende de uno poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Además, es el diseño quien aporta el branding a la empresa por lo que no hay que descuidarlo. También, en el marketing es quien interpreta el escenario para diseñar una solución y de esa forma poder llegar a las personas que se tienen que llegar en donde el cliente debe ser el centro de todo. Y por último, queremos destacar que es que las marcas siempre deben acompañar a las personas. Siguiente. ¿Te considerás una persona que tiene suerte en la vida? Bueno, mirá si vas a una entrevista con Yer Marché seguramente sea una de las preguntas que te haga porque es un profesional que tiene una amplia carrera a lo largo del mundo en la industria químico-farmacéutica y que valora muchísimo el optimismo en las personas que integran en su equipo. Él no se considera un líder considera que los líderes se hacen y que él es una persona normal con mucha energía con mucha determinación y con mucha empatía. detesta las desvinculaciones que es lo peor que él destaca de su trabajo y como positivo lograr éxito en su equipo. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Adrián Fariña nos habló de sus días típicos atípicos ya que nunca se repiten cosa que es lo que más le gusta de su trabajo. Considera que hay empresas tóxicas que no respetan el tiempo personal y nos aconseja respetar este tiempo para poder desestresar el cerebro que es lo que él hace nos cuenta que él planifica su agenda anual con los temas relevantes a nivel estratégico marcando 10 tópicos y de ahí va en orden de prioridades y que los controla cada 3 trimestral o mensualmente. Considera que las habilidades directivas claves son la capacidad estratégica la capacidad de priorizar y de elegir a su gente su fortaleza es conectar ideas y analizar estratégicamente de forma intuitiva aspira a un liderazgo aspiracional nos enseña que el liderazgo de control ya quedó atrás y que hay que desarrollar un liderazgo más humano esto nos hace reflexionar respecto de evolucionar continuamente ya que el líder lo es dentro de una organización que está inserta en una sociedad que cambia permanentemente. Siguiente. Bueno, en este caso vamos a nuestro entrevistado es Alejandro Melamed bueno, él nos deja como aprendizaje lo que es el contexto VICA que es el contexto volátil, incierto complejo y ambiguo la realidad es que hoy es un VICA exponencial en un contexto jamás visto por el COVID y es un tema que debemos abordar hoy vivimos ante un experimento global jamás visto estamos expuestos ante el mismo estímulo y acá es el gran desafío es una oportunidad que tenemos de hacer de nosotros una mejor versión el entorno cambia como cambiamos nosotros para estar a la altura de las circunstancias estamos escribiendo una página de la historia que es muy importante por eso decimos que hay que empezar a liderar el mañana o hoy generando experiencias memorables estas son experiencias que te quedan en la cabeza y el corazón ¿cuál es el enfoque que quiere transmitir para el futuro? un posicionamiento que se propone en hacer foco en el presente pero mirando al futuro con los pies sobre la tierra pero en la cabeza en el cielo siguiente buenas tardes muy bien en el caso de Javier Casas Rúas es una persona que considera el arte siempre en su forma de vida a través de la música de las artes visuales y también principios ordenadores tratando de llevarlos al management para flexibilizar y obtener una cantidad de atributos a fin de poder mejorar el tono de las organizaciones él destaca la importancia de los activos intangibles que se relacionan con el conocimiento y las personas el poder generar confianza dentro de las organizaciones también destaca las conexiones que son muy importantes para mejorar las prácticas la comunicación es fundamental así como también estar al tanto de las regulaciones otro pilar que destaca son las personas Javier logró construir una estrategia a través de un manifiesto en el cual propone resolver determinadas cuestiones culturales y organizacionales proyectando desde el corto hasta el largo plazo logrando llegar a la cima y cumpliendo con todos los objetivos propuestos siguiente por favor bien pasando a Horacio Casabe él es contador de público tuvo la oportunidad de ser decano de nuestra facultad mencionó que hay dos cosas que no se discuten los derechos humanos y la universidad pública también destaca la importancia de la tecnología y la digitalización de los documentos también nos habla sobre gestionar y administrar en el caso de la universidad al tener limitaciones presupuestarias nos obligó a administrar de una mejor manera posible objetivo que lograron alcanzar exitosamente también menciona el nuevo plan de estudio de carreras de económicas con una mayor participación en las horas de trabajos prácticos a través de las PPS e involucrándose en casos reales y para finalizar también destaca la casa de estudios de poblados y la escuela de negocios como objetivo lo que se busca es lograr profesionales de un altísimo nivel siguiente Abel Diguilio se desempeña en la industria farmacéutica nos habló de su paso por otros sectores donde básicamente no lo convencía el producto hasta que encontró un lugar donde sabía que podía crear valor empezó desde abajo hasta alcanzar su actual posición nos habló de la agenda como la herramienta esencial de su función la que le permite estar entre otras cosas preparado valora a las personas que cumplen filosofía del trabajo además que tengan inspiración y apertura mental para analizar y crear valor él considera que el líder se forma si bien puede tener características naturales considera que no son suficientes para la gestión por lo tanto es fundamental que la persona tenga ganas y capacidad de aprender y nos enseñó que es tan importante el desarrollo intelectual como a nivel humano crecer en carácter y en valores con bases espirituales lo que a él le ayudó le cambió la vida en cuanto a las reflexiones y aprendizajes obtenidos a partir de la disertación llevada a cabo por el doctor Omar Antonio Eduardo Espousa podemos precisar que si uno quiere ser un manager óptimo se debe trabajar mucho se trabaja cerca de 12 horas por día sin embargo todo esfuerzo es compensado se deben hacer varios sacrificios por el management se pierden horas con la familia con los amigos por lo cual se debe trabajar dando lo mejor de sí para que aquellas horas hayan valido la pena es fundamental hacer distintas ocupaciones para poder lograr descargarnos y uno ni siquiera puede estar al 100% de su capacidad ni siquiera cuando está trabajando eso es imposible destaca se debe pensar en el retiro por lo cual se debe ahorrar para tener una base sólida hay que dedicarse con pasión y con honestidad dedicarse a la ética e intentar cultivar el núcleo familiar que es lo que nos da un apoyo en caso de que fracasemos cualquier manager debería tener entendimiento de todas las áreas relacionadas con el marketing ni siquiera puede darse el lujo de estar desinformado y al ser uno de los primeros graduados de nuestra casa es algo que resulta sumamente inspirador muchas gracias otro entrevistado fue Ernesto Guardamaña cual fue alumno y graduado de Lomas y nos habló de la alta dirección en las pymes y dijo para tener éxito en una empresa hay que saber defender la innovación también una de las mejores oportunidades que puede tener un gerente es la posibilidad de tomar equipos de trabajo la clave de fomentar un buen equipo es estar al tanto de las decisiones que se toman hoy en día un líder debe tener tres aspectos esenciales si quiere tener éxito tiene que tener innovación talento y emprendurismo y también lo primero que debe tener un directivo es el conocimiento del mercado ese conocimiento te permite aplicar estrategia para la empresa y siempre hay que mantener contacto con el cliente vendedor y ver las estrategias de mercado para nuestro producto y el de la competencia y también nos dejó que el factor humanos es esencial a la hora de la dirección de las organizaciones especialmente en las pymes siguiente por otro lado nos visitó virtualmente el doctor Puzaro quien es un médico ginecológico en la ciudad de Lanús que tiene una clínica de integral ginecológica con él se analizó un poco la similitud que hay entre las carreras económicas y medicina que tienen los internos y en económicas tenemos las pasantías nos habló de aprender a hacer las cosas en forma correcta porque en la medicina no existe margen para el error y de esa manera se van forjando una disciplina para toda la vida también nos habló de liderazgo del carisma la empatía la empatía el manejo de las emociones y saber comprender los problemas y las aspiraciones de las personas la importancia de la elección de la carrera en base a los talentos personales y las motivaciones para de esa manera trabajar en nuestras fortalezas también nos dijo que la resiliencia la superación personal la especialización son factores muy importantes para que los emprendedores tengan éxito y puedan tener un puedan tener su sostenibilidad en el tiempo una frase que nos dejó es si vas a fracasar hacelo pronto o cuanto antes así tendrás más oportunidades de poder corregir y lograr tus objetivos bueno buenas tardes en esta entrevista de Lalo en nuestro team directivo tomamos como temas principales conceptos como el mundo de los negocios en el cual Lalo nos dijo que está compuesto por dos grandes ejes el plan de acción y el plan de integración también pudimos comprender la visión holística que nos propuso Lalo entender a la organización desde una visión integradora en el cual lo relacionó con el libro de la quinta disciplina y nos comentó que para que para el eje central del manager es la puesta en acción y la ejecución de la estrategia nos mencionó tres elementos que componen el liderazgo que es la capacidad de iniciativa la capacidad de planeamiento que es la visión estratégica y por último la capacidad de influir y posicionar el negocio y para cerrar con su entrevista nos dio un consejo de comunicación y nos dijo que él considera que es una herramienta esencial del ser humano siguiente por favor hola buenas tardes a todos bueno Bárbara Blanco nos habló sobre la gestión de una entidad deportiva más precisamente Racing ella forma parte de la comisión directiva como secretaria del club y también trabaja en el área de fútbol femenino la gestión la lleva a cabo a través de reuniones cada 15 días y cuenta con una orden de día con los temas que se van a tratar creo también en departamentos internacionales y le causa gran satisfacción en poder integrar a todos aquellos que quieren participar en la vida política del club y lo que destacamos desde Big Van Sio es su pasión dedicación y amor por el club Racing y ante todo la formación y capacitación constante como pilar fundamental de desarrollo y crecimiento profesional Hola, buenas tardes en cuanto a los aprendizajes y reflexiones de la entrevista a Jorge Pedroni destacamos que primeramente lo que se realizó fue un pasaje por todo lo que fue su formación académica y posterior incorporación al mundo laboral donde se desempeñó en distintas organizaciones haciendo hincapié en lo que fue su paso por la Virginia desempeñando un cargo directivo también nos contó cómo fue la formación de una la formación de las capacitaciones que se dieron en Bridgestone donde se desarrolló una escuela de negocios por otra parte nos indicó cómo realizó un equipo de cómo pudo formar su propio equipo de marketing a través de la capacitación siendo esto el eje principal que permitió a las personas que los acompañaron en lo largo de su desempeño laboral dentro de la organización a cumplir diversos objetivos y a su vez eso le permitió a esas personas a seguir formándose y generando valor para la organización por otra parte considera que la capacitación de los colaboradores es fundamental así como su tutorío constante para poder situarlos y acompañarlos en un punto de aprendizaje inicial y considera que el marketing tiene un rol fundamental y siempre está acompañado de la innovación y permite a las organizaciones adelantarse en las nuevas tecnologías siguiente por favor bueno en cuanto al video del legado Loma como aprendizaje nuestro team directivo creemos que este evento nos enseña a pensar y ver cómo nuestra facultad se centra en plasmar un legado y que sea sostenible en el tiempo y también nos propone a recordar nuestro paso por la universidad y qué papel hemos jugado en ella también creemos que va más allá sin duda va más allá de lo económico sino que también nos impida esos valores fundamentales creencias y experiencias con la intención de dejar nuestra huella para futuras generaciones siguiente bueno para cerrar elegimos la frase el Lomas on demand es una experiencia inolvidable y forma parte de los momentos memorables en Económicas Loma muchas gracias muchas gracias a Vic Panceo y muchas gracias a todos si me permiten voy a utilizar unos minutos para en nombre de la cátedra y si también me permiten en el mío personal y en el de todos sacar mis propias conclusiones y aprendizajes y no sé si serán compartidas por todos pero al menos ese es el espíritu pero bueno que nos quede como reflexión individual primero bueno felicitar a todos y a cada uno de los equipos por el trabajo y además por el cumplimiento de los tiempos que fue extraordinario milimétrico diría y esto no es sencillo además cuando se trata de mantener un contenido de alto nivel y de coordinar tantas la participación de tantas personas que no es un tema menor con medios tan complejos porque no estamos presentes y porque además obviamente interfieren aspectos tecnológicos que no siempre controlamos y esto no es un tema menor lo que hemos vivido y en este caso el protagonismo central tiene que ver con los alumnos y no con la cátedra aunque obviamente la cátedra es el disparador a partir del cual ustedes generan esto porque creo que se genera un contexto que permite desarrollar esta actividad lo que vivimos es una verdadera plenaria de cocreación ya habíamos visto y vivido la cocreación en el Lomas y ahora seguimos digamos en el Lomas online y ahora seguimos con el Lomas on demand es una verdadera plenaria de cocreación que va a quedar obviamente grabada y va a estar en el canal email donde ustedes podrán volver a verla hay tanta generación de videos que a veces los del día a día de las reuniones no quedan pero las plenarias y momentos tan memorables como este en realidad son todos memorables pero este va a quedar para ustedes y para todos entonces la primera reflexión es esa plenaria de cocreación la segunda tiene que ver con las entrevistas estas entrevistas fueron en un formato exclusivo para el Lomas on demand sacando una o dos que fueron hechas en el mes de julio agosto el resto fue hecha durante el Lomas y con lo cual este se enriqueció muchísimo y como verán digamos cada una permite un aprendizaje y una reflexión porque bueno uno ya hacer un evento es importante o un testimonio pero uno puede ser pasivo ¿no? a veces uno dice te invitan a un congreso y te sentás y escuchás o la entrevista bueno la mirás en realidad como verán ustedes esto es parte de un proceso ¿no? porque si bien la entrevista y que la vean tiene valor pero acá hay una integración está pensado para un proceso de aprendizaje y ahí radica creo esta visión que es una visión holística estas entrevistas no son al azar son cuidadosamente seleccionadas creo que hoy como responsabilidad de cátedra más que transmitir conocimientos tenemos que ser verdaderos curadores de contenido y eso significa hacer una cuidadosa selección un filtrado y la preparación de contenidos que agreguen mucho valor todo agrega valor pero cuando el tiempo es escaso cada minuto que empleás o cada minuto que le pedís a los participantes de la experiencia que utilicen tiene que ser agregado de valor y esta es la propuesta entonces creo que acá hay una integración no son entrevistas al azar hay una curación de contenidos que busca algo que ahora vamos a ver que se transforma en un legado pero hay aprendizaje hay reflexiones ven la entrevista aprenden reflexionan lo hacen individualmente lo hacen en equipo y ahora que compartimos esto hablamos de aprendizajes y reflexiones no pusimos inspiración porque la inspiración la dejamos obviamente para que cada uno saque sus propias conclusiones individuales y ese es el segundo punto entonces las entrevistas exclusivas ahora pasamos al tercer punto que tiene que ver con el legado y ustedes no se dan cuenta yo creo que sí pero prefiero ponerlo así para que entre todos lo analicemos ustedes están dejando una huella están dejando un legado la clase la están dando ustedes esto queda esto queda para los futuros colegas de ustedes que lo van a ver pero también queda para la comunidad y ustedes están dejando una huella están siendo parte de este legado Lomas y este es un propósito central yo soy muy institucional y entonces Lomas somos personas pero todas las personas lo hacemos en su conjunto es decir yo y cada uno de ustedes cada uno de ustedes y yo soy porque somos y somos Lomas y esto es parte de nuestro legado y allí entonces yo les agradezco porque es es muy muy bueno esto y va a quedar para la inspiración ya personal de cada uno de ustedes como han visto el cuarto punto lo voy a decir que tiene que ver con que no son contenidos totalmente aleatorios sino que bueno no es tan sencillo poder materializar una entrevista porque como se verán uno conoce a las personas pero bueno hay que contactarlas hay que coordinar horarios pero bueno digamos que eso es lo operativo acá lo interesante es ver que que vimos distintos tipos de organizaciones públicas privadas con lucro sin lucro grandes pequeñas si hay diversidad de organizaciones que es el enfoque amplio que propone nuestra carrera y fundamentalmente la visión de dirección de empresas dirección de organizaciones como más me gusta llamarlo en Lomas el segundo aspecto también tiene que ver con diversidad en la alta dirección no todas pertenecen a una misma área operativa otro punto es la diversidad de geografías no todas son de Argentina y son distintos continentes incluso distintos países otra es la diversidad de profesiones tuvimos médicos diseñadores gráficos contadores licenciados en administración licenciados en marketing farmacéuticos hay una diversidad muy muy interesante y también hay una diversidad que genera todo esto ¿no? así que me pareció muy interesante ese punto de vista y por último pero no menos importante yo diría que tal vez este es el punto que a mí me gustaría destacar tiene que ver con la reflexión final que a mí me dispara esto somos personas comunes y como personas todas valemos igual es decir que valemos mucho porque valemos como persona y todos tenemos una singularidad esa singularidad que da cada una de nuestras personalidades estamos haciendo algo en equipo en conjunto y si logramos un efecto sinérgico deberíamos lograr resultados muy superiores al valor que ya de por sí tenemos cada uno de nosotros entonces la reflexión es si fuimos capaces de generar este valor agregado y la respuesta que yo me animo a dar ojalá la compartan es que sí porque somos personas comunes pero los resultados que se han logrado a menos de mi punto de vista y en ese caso tiene que ver con el trabajo de todos y cada uno donde el alumno es el centro y la cátedra genera ese contexto y por supuesto la facultad y la universidad nos permiten desarrollar esto con total libertad creo que el logro es extraordinario sin lugar a dudas y está bueno que esté grabado y disculpen si tomamos algunos minutos más pero esto si lo contamos no lo creen y esto es solo un pedazo porque hubo muchas instancias esto es el resumen es como que digamos que en estas dos horas dos horas y media de plenaria estamos resumiendo mucho del trabajo no de la materia de una partecita de esta experiencia pero yo les aseguro que si ustedes lo cuentan no sé si se lo creen porque si yo lo cuento no sé si lo creen entonces lo tengo que mostrar tal es así que ustedes se darán cuenta que mucha gente se sorprende con lo que logramos en lo más y cuando se dan cuenta cuando lo ven por eso que me parece que esto no es un tema menor esto va a quedar esto lo pueden ver y lo podemos ver y acá aparecen dos dimensiones la dimensión de agregado de valor y de alguna manera como criterio profesional y tratando de medir todo me llega a pensar lo siguiente bueno obviamente hay que hacer una rentabilidad sobre la inversión porque claro si pusiste muchos recursos por ahí lo que obtuviste no es tan importante en función de los recursos entonces la pregunta es ¿cuál fue la inversión? ¿no? y acá no hubo inversión de dinero yo las conclusiones son todas maravillosas me anoté una porque me anoté varias dos pero o tres pero hay una deseo positivo que dice que fue inteligente esto disculpen no lo puedo reiterar también como ustedes pero relacionaron el dinero con el tiempo como que no hubo inversión de dinero se invirtió tiempo pero que se genera mucho valor a partir de eso y a mí me pareció muy lindo eso porque es el espíritu con el cual lo hicimos la verdad que no hubo inversión de dinero ahora hubo inversión y alguien de ustedes que es muy inteligente va a decir Gabriel claro que hubo inversión invertimos tiempo y entonces alguien puede decir bueno el tiempo nos cuesta o no nos cuesta yo creo que el tiempo es el recurso más importante que tenemos más valioso así que cuesta cuesta el tiempo pero se tiene costo de oportunidad entonces yo le quiero asignar tiempo a esto yo creo que el tiempo que todos y cada uno de ustedes han puesto y que todos ponemos cuesta no es gratis ahora miren esto ese tiempo por concepto es muy distinto a otro tipo de recursos si tenemos un recurso monetario pensemos por un minuto que no haya inflación si no lo uso hoy lo puedo usar mañana si tenemos en stock un paquete de galletitas o un kilo de helado para ir soñando en disfrutar algo una pizza una cerveza para esta noche se van a tomar una cervecita si no la toman hoy la pueden usar mañana pero el tiempo no el tiempo que no usamos se evapora se pierde y ahí la reflexión es ¿qué hicimos con nuestro tiempo en este momento tan crítico? bueno yo creo que al tiempo le dimos mucho valor porque usamos muy bien el tiempo ¿sí? a mí me parece que el resultado este cuadro de resultados este Pianel este Profit and Loss es muy positivo donde se sumó mucho valor y donde yo asignaría como el tiempo en este caso era un costo hundido porque podíamos haberlo perdido si no lo usábamos lo perdíamos de hecho mucha gente lamentablemente perdió tiempo no lo digo por ustedes sino el que no pudo acceder a la educación o a otros bienes y malgastó su tiempo ¿viste? cuando vas a un lugar y te hacen esperar tres horas solo por esperar o se demora un vuelo vos decís perdí el tiempo pero muchas veces no puedes hacer otras cosas bueno yo creo que ustedes ni nosotros perdimos el tiempo creo que se ha agregado mucho valor y ese valor tal vez cuesta dimensionarlo alguien me puede decir pero Gabriel ¿dónde está el valor? es valor para el futuro este valor es difícil darse cuenta hoy tal vez no nos damos cuenta no somos conscientes del enorme valor que se ha generado sin embargo en algún momento vamos a conectar estos puntos vamos a a tratar seguramente en algún momento nos vamos a despertar y vamos a decir wow ¿te acordás de esas reuniones que teníamos en Lomas? de esa cantidad de información de datos de videos que teníamos que ver y demás de información de síntesis esas plenarias donde en un minuto cada uno de nosotros debería reflejar contenidos y sacar conclusiones y a partir de allí reflexionar e inspiraciones propias no me cabe duda que lo vamos a conectar y tal vez como lo haremos y tal vez sean 20 años solo por decir un plazo yo no sé qué vamos a hacer tocaremos algún dispositivo tocaremos nuestra piel o el dispositivo que quieran aparecerá una pantalla ¿sí? algo digital apretaremos algo y dirá email Lomas y aparecerá este video y ahí conectaremos los puntos y nos daremos cuenta de la importancia de lo que hicimos ¿no? y voy a cerrar porque hay otro equipo que habló de una biblioteca online y accederemos a esta biblioteca online y para cerrar también con la conclusión de otro equipo si cierro con frases que deban ser de ustedes más allá de mi característica Lomas Lomas también alguien habló de estos momentos memorables de Lomas yo creo una vez más y no por esto deja de ser importante porque cada una de las reuniones son memorables pero hoy otra vez se vivió una gran jornada de mucho valor una jornada memorables de económicas Lomas y bueno Lomas 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 Económicas Lomas muchas gracias a todos cortamos la grabación y los saludo en privado ya para ir a descansar gracias a todos Lomas 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 y los saludo en privado